Bolivia Joven presenta el Cude Show, que llega gracias a... Mentizan Pote. Dale un giro a Mentizan Taparrosca y disfruta el alivio de siempre en un práctico pote. Es de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco. Solo entiendo hogar. La felicidad está aquí. En PCS Evolution Forever Live encontrarás productos para el hogar, oficina, electrónica, belleza, moda y mucho más. Visita las sucursales y distribuidoras a nivel nacional. Gracias a la aplicación Mi Identidad, tienes la extensión de tu cédula y licencia para conducir en tu dispositivo móvil. Descárgala ya de Play Store y App Store. El Cegip con su pueblo. Bienvenidos a la séptima temporada del Cude Show. Junto a Freddy Valle, Silvia Quispe y Maya Zoraide. Esta noche en la entrevista nos acompaña un artista de primerísimo nivel, Mayra González. Y en los 5 del Cude te mostraré 5 lugares que puedes visitar en Miraflores. Acomódate porque aquí comienza el Cude Show. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Maya Zoraide y esta es la lista de 5 lugares que puedes visitar en la zona Miraflores de la Ciudad de La Paz. Comencemos con el puesto número 5, la Avenida Butch. Una de las avenidas principales de la zona de Miraflores es la Avenida Butch. Nombrada así en honor al presidente más joven de Bolivia y héroe de la Guerra del Chaco, Germán Butch. Esta avenida comienza en la Plaza San Martín o Plaza Triangular y termina en la Plaza Gualberto Villarruel. Es decir, se extiende por aproximadamente 14 cuadras. A lo largo de la avenida hallarás monumentos en honor a grandes personajes de la historia de Bolivia. ¿Eres capaz de contar cuántos monumentos hay en el camino? Si es así, dinos a través de los comentarios cuántos encontraste y a qué personajes reconociste. En tu recorrido por el lugar también podrás encontrar lugares de descanso. Si estabas buscando un trayecto extenso y tranquilo para poder pasear un domingo, esta avenida es una buena opción. Además, en el camino aprenderás algo de la historia de nuestro país si lees con atención todas las placas que están por el lugar. Si eres nuevo en la ciudad de La Paz o recién la estás conociendo, sin duda en la zona de Miraflores, la avenida Butch es un sitio que tienes que visitar. La Paz o recién la vida. 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 Dale un giro a tu Mentisan de siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones. Veinte, cuarenta y sesenta gramos. Mentisan es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz, Avenida Japón, número 3360. Tercera, Anillo Externo, a mida cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Si ves este tipo de publicaciones en redes sociales, no caigas en estafas. No te arriesgues a perder tu dinero y tener problemas legales. No acudas a este tipo de anuncios que no harán más que adueñarse de tu dinero. El CEGIP es la única institución facultada para entregarte la licencia de conducir. Te otorgarán todos los requisitos y facilidades para que tengas tu documento real y de manera correcta. No seas cómplice. Denuncia al 800-101-102. El CEGIP con su pueblo. En PCS Evolution Forever Live encontrarás miles de productos de belleza. Cocina. Gimnasio. Hogar. Moda. Electrónica y de tecnología que esperan por ti. Visita nuestras sucursales y distribuidoras a nivel nacional. PCS Evolution Forever Live. Desde muy pequeños, Mentizan ha estado presente en la vida de todos los bolivianos, ayudándonos a superar diferentes enfermedades. Y porque confiamos en Mentizan, te pedimos que pruebes Mentizan Potes en esta nueva presentación. Fácil de abrir, fácil de usar. Dale un giro a tu Mentizan de siempre en sus presentaciones de 20, 40 y 60 gramos. Con el aroma tradicional y el nuevo aroma a limón. Mentizan Potes es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Yo solamente puedo describir lo que hoy vamos a vivir como esos momentos refrescantes que necesitamos en la música, en el arte y también, por qué no decir, en esa movida cultural donde todos nosotros los bolivianos día a día pedimos esa exquisitez con la que siempre hemos vivido. Bolivia se ha caracterizado no solo de tener grandes compositores, cantantes y grandes referentes en el ambiente artístico, sino que también se ha caracterizado por la exquisitez de cada uno de ellos. Hoy, donde todo está un poco patas arriba, donde al que sabe un poco de música se le prohíbe hablar porque el que no sabe se puede enojar, es refrescante tener a un artista que sin lugar a equivocarme es de las voces más privilegiadas que tenemos en nuestra generación. Y lo más importante de todo es que aparte de hermosa y completa en el arte, está con nosotros y nos va a deleitar con sus canciones, con su historia y también soy feliz de decir que viene de este lado, sí. Paseña como yo y como esta tierra hermosa que la vio nacer. Con nosotros Mayra González. Esta noche en el Cude Show nos acompaña Mayra González, cantante, pianista y cantautora boliviana. Incursionó en la música el año 1995 cuando solo tenía 8 años. En 2008 fue integrante de la banda Almitra. En 2012 fue invitada por Rodrigo Villegas a formar parte de la banda Llegas. Y en 2015 inició su carrera musical como solista. Demos la bienvenida a Mayra González. Mayra González con nosotros señores. Gracias, un gustazo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, ¿cómo fue? Bienvenida. Gracias. Qué feliz de estar aquí después de tiempo. No, ¿ve? Ha cambiado el estudio, está hermoso. He venido hace añazos. Tú viniste en la primera temporada. Sí, la primera temporada, he tocado igual un tema. La verdad es que me alegra muchísimo que haya crecido tanto el show. Muchas gracias. Está increíble. ¿Lo viste? Sí. Claro, obvio que sí, resuena un montón. Muchas gracias. Sí, sí, se ha vuelto un referente. Nosotros sí, la verdad, de este lado del país, para nosotros es un orgullo poder mandar poco en la televisión, en el contenido. Claro. Y sabiendo que somos la cuna de los artistas bolivianos, y gracias, gracias por vernos, y gracias de esa vez por ser de las primeras que has venido. Siempre soy muy feliz de decirlo. Bueno, creo yo que los artistas, los intérpretes, los grandes talentos, siempre han sido capaces de abrirse en alma, en mente, en todo, a nuevos proyectos. Y en esa época no ha habido nadie que nos diga que no, y creo que eso también ha sido la posibilidad de que hayamos llegado a algo. Y fuiste de las personas que nos dijo igual, claro, voy y hacemos, cuando nadie conocía el programa, y yo te agradezco mucho. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? En el 2017. ¡Guau! A Rodimbo, ¿no? Ajá, bien, súper. Pero tú también has crecido hartísimo. Sí, la verdad es que sigo en mi carrera, sigo metiéndole, porque es realmente lo que soy, es mi pasión, así que, a la par, muy feliz de estar creciendo con gente tan talentosa como son el equipo. No, muchas gracias. Y tú, nosotros no llegamos ni a la uña de talento de lo que tú tienes, pero tú tienes que preguntarte algo, que es lo primordial. Vale. ¿Siempre fue la música para ti? ¿Siempre? O sea, ¿siempre estuvo, no fue la danza tal vez, o otro lado, no? No, no siempre fue la música para mí. Sí, de hecho, siempre lo cuento, y esa manera de anécdota, mi mamá siempre, o sea, a nosotros nos ha obligado a ir al conservatorio. Yo sé piano porque mi mamá nos obligaba a hacer. Sí, ¿de chiquitas? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres, yo soy la mayor de tres. Entonces, los tres hemos pasado por el concert. Yo y mi hermana menor hemos sido los que más hemos durado en el concert, y yo he estado desde mis ocho hasta mis catorce, más o menos. En el conservatorio. Pero no era una cosa que yo amaba hacer, ¿no? Era una cosa que era buena haciendo, pero que no me gustaba. Creo que por el carácter que yo tengo de ser disciplinada, de comenzar algo y no dejarlo, porque tengo esa obsesión, digamos, de continuar y desarrollarme, es que he continuado de niña, ¿no? Pero me han tocado profes tremendas, tremendamente estrictas. Yo estaba en un cole súper estricto, que es la salle, salir de la salle e ir al conservatorio, o sea, no tenía vida. No tenías vida, claro, y desde chiquita, desde tus ocho años. Desde chiquita, sí, he entrado a mis ocho años al concert, capaz menos. Entonces, no ha sido la música mi primera. ¿Y qué hacía? Bueno, obviamente, como tú dices, siempre has sido muy disciplinada, entonces tú no ibas a aplazarte. No, nunca me he aplazado, siempre era la mejor alumna, o sea, una de las mejores alumnas en el cole. Entonces, sí, sí andaba en ese ritmo, digamos, de disciplina. Además de que creo que mis papás han proyectado sus sueños a su primera hija, como puede suceder. Ah, ya, claro, sí. Ya con mi última, o sea, con mi hermana menor ya se relajaron muchísimo. Sí, ¿no? Siempre el primero es con el que, realmente, todas las frustraciones le meten al primero, vos vas a hacer, no sé, sí, sí. Bueno, pero, ¿y te eligen ellos piano o tú elegiste? Porque primero entras como surfeo, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Sí, sí, como que das un examen, ¿no? De aptitudes y para ver si realmente, o sea, puedes desarrollarte, digamos, en el instrumento. No tengo el recuerdo de haber elegido el piano, pero capaz es porque es un instrumento súper versátil, ¿no? Entonces, mis papás querían que yo haga ese instrumento. Sí recuerdo que me iba muy bien en solfeo y en otras cosas no, porque era bastante complejo el conservatorio. No solo era piano, ¿no? Tenías que pasar armonía, solfeo, melodía y cosas, o sea, materias realmente que yo recuerdo que eran bien complicadas. Algunas cosas, la verdad es que yo no lo lograba. ¿Cómo qué? Como armonía, digamos. Armonía me parecía así matemática, ¿no? Cálculo. Sí, o sea, durísimo. Me parecía durísimo y no lo lograba, pero sí, sí lograba mucho mejor, digamos, la interpretación en piano. Yo estaba en piano clásico, ¿no? Entonces, me ha parecido durísima esa etapa de mi vida. Me ha parecido complicado. O sea, realmente mi niña. O sea, te estresaste. Me estresé de niña, me estresé de niño. Me acuerdo que no iba, no iba nada feliz al conservatorio, pero iba, digamos, ¿no? Entonces, llegué a mis 14 y ya me rebelé, ¿no? Porque ya comencé medio en el colegio y dije, o sea, es insostenible. ¿Cómo puedo seguir en un cole tan estricto y también siguiendo en el conservatorio? Entonces, ahí dije, mamá, ya no quiero saber, no quiero saber del conservatorio, no quiero saber del piano, no quiero saber de cantar, no quiero saber de nada. De hecho, no cantaba de niña. ¿No cantabas? Era sumamente tímida, sumamente introvertida. La primera vez que tengo recuerdo de cantar, así, cantar, ha sido a mis 17 años. ¿Recién? Sí. O sea, bueno, hacías, digamos, el sorfeo. Sí, el sorfeo sabía que me iba súper bien, o sea, tenía una voz súper afinadita. Me gustaba cantar para mí solita. O sea, según yo, cantaba bien, pero no era así la gran cosa. Y ya. Y ya, digamos, ¿no? Llego, llegué a la promo, creo que era la pre-promo. Ahí he comenzado a descubrir. Ahí recién. Pero ya, te revelas, o sea, terminando eso y no vuelves a tocar más. No vuelvo a tocar más. No. No vuelvo a tocar más. Nunca más. No querías. No quería, odiaba, odiaba. Realmente me traía mucho estrés a mi vida. Entonces me he dedicado al colegio. Y del colegio he salido, obviamente, de honores, ¿no? Y todo bien. Hasta que llegaste a... Hasta que mi hermano menor forma una banda de blues con su curso. Y me invitaron ni siquiera a cantar, me invitaron a tocar el piano. ¿A qué edad? ¿A los 16? A los 16, 17. Ya. Yo creo que ha sido a los 17. Y, claro, empecé tocando el teclado en el grupo, así en una esquinita. ¿Y cómo te animaste? Porque si estabas, digamos, alejada. Porque ellos sabían que yo tocaba, ¿no? Tocaba. Y mi hermano, animate. Estamos haciendo una banda de blues. O sea, a manera de, no sé, de pasar el rato, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo clarito. Estábamos en un ensayo y queríamos sacar una canción que era Desconfío de la Vida de Papo Blues. Y yo estaba tocando el teclado y cada uno comenzó a cantar para ver a quién le quedaba mejor la canción. Probó mi hermano, probó mis otros amigos, hasta que me tocó a mí. Canté la canción y los otros, pues, se quedaron así. ¿Y qué verdad? En serio, nadie sabía, ni yo sabía, creo. Entonces, fue así una revelación para mí y para mis amigos de ese momento, digamos. Entonces, desde ese momento yo, me dijeron, no, o sea, tú tienes que cantar todas las canciones, ¿no? No solo estas, o sea, todas. Entonces, ahí es que nos presentamos en el cole, ¿no? En los show talent shows que hay. ¿Cómo te sentiste? O sea, porque era un cambio trascendental para ti. O sea, ya, ya, voy a tocar, ya, para no perder. Porque te podías olvidar. No, no, es, no es muy grato la música. Sí, la memoria mecánica, eso es lo interesante de aprender de niño. Es como que la memoria mecánica está ahí. Está ahí. Ajá, entonces, como que no se me ha hecho muy difícil volver. Y eso que no he vuelto esa vez al piano, o sea, solo volví a cantar, o sea, porque descubrí que podía cantar cosas más complejas. Y que tengo linda voz, y que tengo realmente aptitud para hacer cosas más difíciles. Y es a partir de ahí que he empezado a cantar. Y ahí me ficharon varias personas, ¿no? Entre ellas el hermano mayor de mis amigos, que también tenía una banda, pero ya mucho más formal, ¿no? Que era el Mitra. Es ahí que he comenzado a... ¿Y te fichas en el colegio? En el cole, yo tenía 18 años, sí, cuando ya salí, ya saliendo en la promoción, y me dijeron, te tienes que venir a cantar con nosotros. Así, es impresionante tu voz, así, qué locura, así, ¿dónde estabas? Así, ¿qué has hecho todo este tiempo? ¿Por qué no has cantado? Ajá, entonces ahí comencé, y comencé con Patada Voladora, porque cantábamos Led Zeppelin, cantábamos Janet Joplin. Entonces, canté de una, sí, pero... Temas muy difíciles. Muy difíciles, muy complejos, sí. ¿Y siempre era tu onda de música esa? ¿Siempre fuiste más de ese estilo? No, no, la verdad, porque, o sea, sí, mi papá, sé que de ahí tengo un buen oído, digamos, y un buen gusto musical, porque escuchaba, sí, escuchaba Led Zeppelin, Janet Joplin, Fleetwood Mac, todas esas cosas que me parecen alucinantes, que ahora las escucho y me parecen así los referentes más grandes, digamos, pero siento que yo a esa edad no tenía un rumbo, digamos. Y creí, como he comenzado con esto, sí, se ha vuelto, digamos, mi forma de cantar y todo, ¿no? Entonces, sí, ha sido un comienzo súper power, ¿no? Así, ni siquiera he comenzado así, muy suave, he ido directo a una Patada Voladora, así, entonces, llamé la atención de muchos, de muchas personas, ¿no? Ya ibas a boliches a tocar, ya era contratos, ya era, ya rotábamos en boliches, ahí hemos hecho nuestro primer disco, nuestros primeros videoclips, entonces sí ha sido algo bien, me ha abierto pues, no, la cabeza, un universo que no conocía. Antes de la pregunta que viene ahí de eso, de cuando te comienzas a enamorar de esto, ¿cómo eras en esa etapa post-conservatoria? O sea, te liberaste ahora al discoteco, vienen los 15 años, no sé cómo estarán ahora, pero en nuestra época era muy de 15 años, las fiestitas y muchas cosas, ¿eras así? No, la verdad era una chica súper tranquila, porque mis papás han sido súper estrictos conmigo, ¿no? Entonces venía de una, vengo de una familia súper cristiana, en un colegio súper católico, con una estructura muy disciplinada, entonces no, para mí esto de fiestear y todo se me ha venido mucho más adelante en mi vida, ¿no? Entonces hasta que entré a la U, no bebí ni una gota de alcohol, por ejemplo, entonces estaba en casa, o sea, era súper enfocada en los estudios. Es una niña buena total. No, no, es una niña buena total, sí, una niña buena total, así que fue mucho más adelante. ¿Y cómo era la época de los noviecitos? O sea, tú eres una mujer y has debido ser una niña muy linda, ¿cómo fue? ¿Tan habido mal las cartitas? ¿Dónde se han debido declarar? Sí, 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 claro que sí, pero me daba, me daba alergia, ¿no? No seas mala, no, alergia. No, recuerdo ahorita y, ah, me da alergia, me da cositos. Sí, me acuerdo de que mi primer novia ha sido mis, no sé, 14, 15, pero claro, se me declaró por una cartita la típica, y yo, sí, de vuelta a la cartita, pero no quería ni verlo, ni tocarlo con un palo, así que no, 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 cero, cero, cero. Bueno, ¿y cómo lo terminaste? Por cartita. No, 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 no. Sí, 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 no, entonces, no, para mí lo de los novios me resultaba así... ¿Te estresaba? Me estresaba, en serio, me estresaba, así, no, no, no me parecía algo lindo de pensar. Otras de mis amigas, uh, no, así ya... Claro, pero es que es la etapa también, ¿no? Sí, 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 no, yo, a mí realmente no, no me entraba la idea de tener novio. Mi primer novio ha sido mis 21 años. O sea, ya, o sea, de verdad, lo demás era, o sea, no había, era eso. No, en la U ha sido mi primer novio, sí. Quiero, quiero que me cuentes cómo lo logró, pero antes de llegar, es que es parte de... Sí, bueno. ¿Qué entras a estudiar, primero? Primero he empezado a estudiar diseño gráfico, me he ido a Cochabamba, a la UPB, porque a mí me encantaba, me encantaba dibujar también, y dibujaba súper bien, dibujo súper bien, de hecho. Entonces, yo, obviamente hice esos test, ¿no?, que te hacen en el cole, de... Música técnico, sí. A ver, ¿por dónde vas? Y definitivamente salía, bueno, eres artista, ¿no? Entonces, a mis papás todavía no les cabía la idea de que yo sea artista plástica, ¿no? Entonces, siempre lo veían de algún lado corporativo, entonces, lo único que como que se asentaba a su idea y a lo que yo quería era diseño gráfico. Entonces, aquí no había diseño gráfico en la católica en esa época, entonces me fui a Cochabamba. Me fui a Cochabamba y ahí empecé, estuve dos años en la UPB. ¿Y la música? No, no, no estaba, no estaba. O sea, de vez en cuando, este, algunos amigos me invitaban a sus tocadas a cantar con ellos. Sí, tenía una banda de metal sinfónico, es que realmente le hacía todo, realmente. Que cantábamos Therion, cantábamos Within Temptation, cosas así súper locas, así súper... O sea, bien... Bien líricas, ¿no ves? Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí tenía mi bandita de metaleros ahí, buena onda, me parecía increíble. Pero no, o sea, yo siempre lo trataba así como un hobby. Nuevamente, me enfocaba solamente en la U, era la mejor alumna. Y eso creo que ha hecho que me desanime un poco de la carrera porque realmente no daba mucho esfuerzo y estaba así en el cuadro de honor, sin mucho esfuerzo. O sea, sentiste que era... No me exigía mucho, ¿no? Y yo viniendo de... De algo que sentías que era así. De algo que realmente me marcó el paso. Entonces, me desanimé de la carrera. Ahí fue la primera vez que me arreglé, era un chico un poco mayor que yo que estaba en diseño gráfico también. Pero he sentido de que no estaba en el lugar correcto, ni con la persona correcta, ni estudiando lo que realmente quería. Entonces, me cambié de carrera y me vine a La Paz. Terminé con el chico. En cocha, lo llevaste, claro. De hecho, él quería casarse conmigo. Yo tenía 19 años. Y yo, no, 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 porfa. Sí, no. Entonces, huí, huí. Y vine a estudiar marketing. Imagínate, marketing y logística. Nuevamente enfocada. O sea, yo soy una persona enfocada, ¿no? Te dedicabas a eso. Me dedico a eso y ya. Y yo creo que fue a la mitad de mi carrera, más o menos, que Grillo me invitó a tocar en su banda. Pero, ¿y dónde estabas tocando? O sea, ¿cómo te vio él? Por Almitra. Ya. Con Almitra hemos grabado el disco cuando yo estaba en los primeros años de la U. Ya. O sea, ¿venías de ahí? Venía de Cochabamba. Ya. Sí. Hemos grabado en Pro Audio. Pro Audio. Al mismo tiempo que Grillo estaba grabando uno de sus discos, que creo que era el... No me acuerdo. Uno de sus discos. Entonces, le preguntó al Oscar, el Oscar de Pro Audio. La verdad es que soy tan pésima de los hombres. Pro Audio era por obrajes, creo, ¿no? Era el Pavi. El Pavi, cierto. La primera casa, el primer estudio era el Pavi. Le preguntó, ¿quién es? ¿Quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? Y le contaron a Esmayra González. Estaba grabando este disco con Almitra, no sé qué. Y ahí se quedó, ¿no? Y a mí me salían... Y a partir de eso como que me empecé a involucrar más en la música, ¿no? Un poquito más. Un poco de lleno, ¿no? Pero... O sea, te decías... Sabías ya. Te decían todos que tenías linda voz. Tú también sabías de música, te escuchabas y decías... Sí, canta bien. Es obvio, ¿no? Los músicos es cierto, lo hacen. Sí, sí. Pero aún así no te involucrabas, o sea... No, no. Seguía muy enfocada en la U. Seguía muy enfocada en mis estudios. Me acuerdo que ahí decidí con Almitra, decidí un poco volver al piano y ahí comencé a buscar profes particulares. Pero cambiando de enfoque por completo. Yo venía de una escuela netamente clásica y ahora quería ser más jazz, más moderno, ¿no? Entonces me empecé a estudiar con Einar Guillén, es un excelente profesor que viene del conservatorio, pero tomaba clases particulares con él. Y me lancé justo en esa época a tocar solita en un boriche que había en el megacenter que se llamaba Blue Piano. No sé si te recuerdo. Sí, 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 claro. No, ese mil años. Y tocaba en un piano que era azul, ¿no? Entonces tocaba y cantaba. Y en una de esas noches... ¿Y te animaste? ¿Por qué? O sea, para trabajar, para... Porque dije, bueno, no puede ser que lo deje, ¿no? O sea, tantos años he invertido de mi vida. Tanto me han obligado. Me han obligado que quisiera, ¿no? O sea, realmente continuar. Y hablé con mi mamá y me dijo, obvio, continuar, no sé qué. Y la verdad es que ahí recién con esa libertad de que no tenía que hacerlo, y ahí sí me empezó a gustar el instrumento. Ya. Después de años. O sea, con Blue Piano. Con Blue Piano, ya. Ahí tocaba tranquila, ¿no? Y cantaba canciones de Alicia Keys, no sé, alguna que otra estándar de jazz, no sé qué. Y llegó una de esas noches Grillo. Qué lujito del Blue Piano, ¿no? Era, era. Sí, llegó Grillo y me acuerdo súper bien porque estaba recién operado. Y llegó bastante flaquito, así apenas, ¿no? Y me dijo, qué hermoso cantas, qué bello tocas, no sé qué. Un gusto conocer. Él se me acercó a mí y yo... ¡Ah! Claro, porque tú eras... O sea, todo músico que va a ese estilo, el Grillo es, pues... No, sí, yo me podía creer. Así yo, qué increíble. Así me hizo la noche. Me acuerdo clarito. Y después de eso pasó un par de semanas y yo me acuerdo que ya empecé como que mis primeros trabajitos. Estaba trabajando en mi pasantía, creo, no me acuerdo. Y me llamó Grillo y me dijo, ¿te acuerdas que nos hemos conocido? No sé qué, yo soy Grillo. Quería hacerte una propuesta. ¿Quieres entrar a Llegas? Y yo, uh, ¿what? Así no podía creer, así que... Claro, era el momento, sí. Claro, yo, pero, ¿qué? Así... Entonces él me dijo, ¿aceptas? Y yo, claro, obvio que acepto, pero la primera tocada es en dos semanas, me dice. Y yo, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, sí conozco las canciones del Grillo por la radio, digamos, algunas. Pero nunca las hubiese estudiado. Pero no, nunca las estudié jamás. Entonces sí fue un reto para mí aprenderme... El Grillo toca 22, 23 canciones por concierto, ¿no? Por concierto, ya. Y en ese tiempo llegas así igual, o sea, eran tocadas estilo pap, o sea, eran... Todavía eran pap, ¿no? Todavía era ese circuito. Y me acuerdo que esa primera tocada era para la Feria de Cocha, en Cordillera, me acuerdo. Entonces... ¿Y cómo ensayaron? ¿Cómo fue? O sea, yo he ido con mis partitudes, o sea, yo he ido con mis letritas, ¿no? Al concierto, así, mi atrilcito, así, para leer. Ha sido bien, bien complejo salir a ese público, sinceramente, porque para comenzar era un público... El público cochala es el número uno, creo, del Grillo. Así, creo que no hay más... un público más obsesionado con él. O sea, los cochalas... Sí, están obsesionados. Entonces, es como que yo subí al escenario y me gritaban así, ¿qué es el Avero? ¿Quién eres vos? Así. Y yo, uy, no, grave ha sido así. Ha sido... ¿Tú sabías que la estabas reemplazando? Claro, sabía, sabía y era como que una cosa de un día a otro, ¿no? Entonces, así como que ya le voy a meter, así que... Claro. Y a la jovencita también, ¿no? Sí, sí, le voy a meter, ¿qué me importa? Sí, y le metí así leyendo, o sea, todavía leyendo las letras porque, o sea, 23 canciones no me iba a aprender en dos semanas, ¿no? Es posible. Entonces, recuerdo bien que después de ese concierto la gente se ha quedado así... ¡Bien! ¿Quién es esta chica? Así que qué loco, así. Y se me acercaron varios, así, ¿cómo te llamas? Qué hermoso cantas, qué locura, o sea, qué... Y Grillo me presentó, ¿no? Y todo, entonces... Con la incomodidad de cómo comenzó ese concierto, terminó bastante bien. La gente todavía estaba confundida, ¿no? Pero sentía eso. Ajá. Y ahí viene lo lindo de tener un director que sabe lo que hace, ¿no? Sí. O sea, porque te estaba metiendo a llenar algo que era complicado, o sea, pero sabemos cómo es, lo que hacía y todo, ¿no? Y un reemplazo para... tiene que ser igual o mejor para lograrlo. Y obviamente llegas... se basaba en una voz femenina. Sí. Entonces, Grillo sabía lo que estaba haciendo, o sea, confió 100% en ti. Sí, sí, o sea, la verdad es que a partir de ahí se ha vuelto para mí un referente, así una escuela, una escuela para mí, el Grillo. ¿Cómo fueron los ensayos en esas dos semanitas? ¿Cómo comenzaste? O sea, ¿cómo fue el... ¡Hola! Me acuerdas de Benjo Chambi, estaba el Julito. ¿Puedo ser su hija? No, 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 no. Estaba el Julito, Jaime, el Benjo Chambi. O sea, me han recibido súper bien, obviamente, lo más cariñoso posible, ¿no? Porque era changuita, entonces, como que... Me acuerdo de que me han dado la confianza necesaria como para yo expresarme lo mejor posible, digamos, ¿no? Al principio, obvio, el Grillo me ha dejado hacer lo que más o menos veía que podía hacer, porque no había mucho tiempo, pero luego él ya me ha ido moldeando, ¿no? Claro, claro. Hacia lo que más o menos quería. Y ha resultado en lo que he resultado. Resultado, ¿y cuándo inyectaste el teclado? O sea, ¿cuándo tú te uniste como banda así? Porque él sabía también que tocaba, ¿no? Nunca vivió. Me vio a tocar, entonces, ya fue más adelante. Pasó creo que un año, creo. Y fue más adelante que ya incorporamos el tema del teclado más, ¿no? Entonces, fue algo muy lindo, porque nunca he tocado, por ejemplo, de pie el teclado. Fue la primera vez con el Grillo. Es que claro, que es diferente, ¿no? Ajá, es re diferente, re diferente. Entonces, he complementado muchísimas cosas de lo que ya sabía con él. Como te digo, ha sido como que mi escuela, realmente mi escuela. Ha sido algo impresionante. Obviamente, por lo que me cuentas, no ha habido dentro de esta parte musical y ese enamoramiento que has tenido con este medio, un, no le voy a decir desliz, perdón, saben que admiro a todos los artistas de todos los géneros, pero nunca hubo un ofrecimiento de, oye, mira, la cumbia está pegando, está viendo por este lado, te vas a pagar diez veces más de lo que estás ganando. Esto es, o sea, porque sucede, ¿no? Sí. Y es, en realidad, el lugar donde hay más lucro. Sí. Y no, no pasó. Sí, me han ofrecido varias veces. De hecho, una vez canté con la Swing Valley. Ya. Pero porque tenía que reemplazar, ¿no?, a la cantante principal. Pero, la verdad, la cumbia no ha sido algo que me llamaba la atención. ¿Fuiste a cantar con la Swing Valley? Sí, canté con la, sí, porque tenía que reemplazar a, no me acuerdo cómo se llama, Beba, creo que se llamaba, en el Radisson, me acuerdo. O sea, el maestrito Carlos me dijo, venite, o sea, vamos a cantar. Me pasó todo a su repertorio y canté con la Swing Valley. O sea, tú estabas abierta. Estaba abierta, obviamente, sobre todo por ayudar, ¿no?, ayudarlos a ellos. Pero nunca ha sido como que una opción para mí cantar cumbia. O sea, venía de Almitra, que era súper lucero, súper marroquero, digamos. Entonces, no estaba en mi sistema, digamos así. Hoy por hoy, te puedo decir que capaz me anime, ¿eh? Pero en esa época... Claro, porque es que de jovencitos somos, ¿no? Han agarrado la vida, no, nosotros somos cerrados. No, así, como que no, realmente no estaba en mis planes hacer cumbia. Sí me han ofrecido muchas veces, muchas veces. ¿Cuál fue la que dijiste, ay? ¿Así la pienso? Sí. Ay, no sé. No, creo que no. La verdad es que no. No ha habido alguna propuesta que me haya hecho pensar. Sinceramente, ha sido siempre, no. Ya. A no ser que realmente me paguen súper bien, digamos. Y capaz solo una temporada. Capaz. Pero no. No, P.K. 2, por ejemplo, me ofreció en su momento. Pero no. Eso hubiera sido muy lindo, ¿no? Hubiera sido interesante. Hubiera sido interesante. Hubiese sido una etapa diferente. Diferente, diferente. Pero creo que nunca ha sido tan tentador como para decir bueno. Bueno, claro. Porque tú estabas en una línea y estabas forjándote. Claro. La más difícil de todas las líneas de la música. Sí. ¿Seguro? Sí. O sea, hay las carreteras de asfalto, hay de empedrado, hay de tierra, hay modelo Dakar y hay con submarino, ¿no? Sí. Tú estás en el submarino. Sí. El que es, ¿sabes Dios por dónde vas? Sí, exactamente. O sea, yo tengo que abrirme el campo. O sea, realmente a machetazo. Pero... ¿Y podías vivir de la música? La verdad es que... ¿Con ella sí? Sí, hasta ahorita es como que la música, y siempre lo digo, ha sido recontra noble. Conmigo, o sea, me ha dado lo que realmente necesitaba, no solamente en tema económico, sino en tema de lo que necesitaba aprender para crecer como persona. Le debo mucho, le debo mucho. Sí, no te voy a mentir, me estresa, ¿no? Por el mismo hecho de que no es tan fácil en nuestro país, no hay una industria como tal. Entonces, como artistas independientes, siempre tenemos que abrirnos campos solitos, ¿no? Y verlo de esa manera. Pero es quien soy ahora. Es quien soy y no me veo haciendo otra cosa. O sea, soy buena haciendo lo que hago, me gusta lo que hago, amo cantar, amo componer. Entonces, como que son más pros que contras. Entonces, claro, y la pregunta, ya para irnos a la pausa, este, en este tiempo, ¿terminaste tu carrera o no? Terminé mi carrera. ¿Te licenciaste? Me licencié y de paso trabajé todavía, ¿no? Estaba trabajando en cooperación internacional, me estaba yendo bastante bien. Y ya estabas en llegas, o sea, en ambos. Ya estaba en llegas en ambas cosas, ¿no? Estaba en ambas cosas. Pero finalmente, o sea, en la cancha, tú ya ves, ¿no? ¿Por qué lados? ¿Qué es lo que te hace realmente feliz? ¿Cuándo fue el día que dijiste, o sea, porque si te estaba yendo bien, hay un camino y veías eso y estaba la música? Sí. Fue, creo, después de una gira que tuvimos con llegas y que yo ya empecé a componer mis propias canciones, ¿no? Empecé ya a elaborar mis propias canciones y sentía que mi trabajo era demasiado corporativo. Yo ya estaba descubriendo mi beta artística, ¿no? Entonces ya no encajaba. Y coincidió de que la cooperación holandesa en la que yo estaba trabajando en ese entonces, se estaba yendo del país. Entonces dije, bueno, es una señal. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Ya había que seguir? Ajá. Y fue lindo camino. Ajá. Sigue siendo. Sí, sí, sigue siendo. Me ha llevado a lugares, a lugares, a conocer personas, a descubrirme a mí misma de otra forma. Soy una Mayra muy distinta a lo que era antes, muy especial y agradezco lo que soy ahora, ¿no? La música cambia, ¿no? O sea, el arte cambia, te vuelve muy sensible a muchas cosas. Sí. Y eso es lo lindo. ¿Vamos a una pausa? Claro. Y a la hora de la pausa seguimos con más porque hemos entrado, nos tocó a los inicios, pero ahora viene todo lo que fue Llegas, todo lo que fue la participación en la tele, todo lo que es ahora. Viene música, viene más. Pausa y volvemos. Yulios te acompaña en el momento más importante de tu vida porque te ofrecemos asesoría personalizada y todas las prendas de vestir que necesitas a tu medida. Deja que Yulios te acompañe en ese momento tan importante para ti. Recuerda, Yulios, sofisticación al vestir. Dale un giro a tu Mentizan de siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentizan es un producto de droguería en ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz. A Chumani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa. Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima. Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a medida cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Que no te mientan. Esta es la verdad. Si escuchas decir que la gestora será la caja chica del gobierno, es mentira. Los aportes de los ahorristas no pueden usarse para préstamos ni al gobierno ni a ninguna otra institución. Porque están protegidos por cinco candados legales. Si escuchas decir que el software no sirve, es mentira. La migración de datos ya tiene un avance del 90% y hasta el 15 de mayo, todas las transferencias serán completadas. Esta es la verdad. Con la gestora pública, tus aportes están seguros. Si ves este tipo de publicaciones en redes sociales, no caigas en estafas. No te arriesgues a perder tu dinero y tener problemas legales. No acudas a este tipo de anuncios que no harán más que adueñarse de tu dinero. El CEGIP es la única institución facultada para entregarte la licencia de conducir. Te otorgarán todos los requisitos y facilidades para que tengas tu documento real y de manera correcta. No seas cómplice. Denuncia al 800-101-102. El CEGIP con su pueblo. ¿Sabías que Tienda Hogar tiene una sucursal en Santa Cruz? Sí, esta se encuentra en el tercer anillo externo número 3360, muy cerquita al Mercado Mutualista. Tienda Hogar tiene refrigeradores, lavadoras, televisores y mucho más que están esperando por ti para completar tu hogar. Ya lo sabes, al contado o en cómodas cuotitas con crédito directo, sin intermediación financiera, productos originales con todas sus garantías. Tienda Hogar te espera también en la Ciudad del Alto con su nueva sucursal y en la Ciudad de La Paz. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Esta es la lista de 5 lugares que puedes visitar en la zona Miraflores de la Ciudad de La Paz. Puesto número 5 para la avenida Herman Butch. Puesto número 4 para la Plaza Uyuni. Este sitio también es conocido entre los extranjeros como Pequeño Big Ben. Esto porque la Torre del Reloj que está en la plaza fue un regalo de los residentes británicos a La Paz por los 400 años de la ciudad en 1948. Pero algo que pocos comentan es que en un principio la Torre del Reloj estaba ubicada muy cerca a la iglesia de San Francisco. Hasta que 8 años después de ser obsequiada fue trasladada a su ubicación actual. Si prestas atención a la torre en tu visita a la plaza, notarás que la numeración es romana. Hasta ahí todo bien, de no ser porque el número 4 es diferente. Existen muchas teorías sobre esto, pero la más conocida dice que en Europa los relojeros decidieron escribir el número 4 así en torres y catedrales para que los números sean más fáciles de distinguir. Pero, ¿tú qué opinas? Este es uno de los sitios más conocidos de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Además que últimamente se ha hecho bastante popular en TikTok. Quédate al pendiente de este top de 5 lugares que puedes visitar en esta zona. Continuamos con más en el Q&A, señores Maylagos, ¿sabes con nosotros? Mi querida Marita. Gracias. Me acabo pensando, en ese momento, cuando tomas la señal y dices, me dedico a la música. ¿Tú estabas en Llegas? ¿Cuánto tiempo estuviste en Llegas? He estado casi 3 años. 3 años. La primera etapa, sí. Pero luego volviste, ¿o cómo? Claro, es el año pasado. El año pasado, claro. Porque luego de estos 3 años, Grillo decidió irse del país, darse una pausa de su proyecto, irse a estudiar a Buenos Aires. Sí, se fue, sí, sí. Dos años se fue. Y ahí fue que, antes de que se vaya, él me dijo, ¿qué vas a hacer de tu vida con la música? O sea, porque él ya sabía que había entregado todo por estar con Llegas y que, ¿qué vas a hacer? Yo, tengo mis canciones, le he dicho, o sea, puedo mostrártelas, obvio, si quieres te ayudo. Y le mostré mis canciones y se quedó así, loco. Me dijo, qué hermoso, qué bello está tu disco, así, le metamos, así de una, antes de que me vaya, más bien, aprovechá, aprovecharemos, así. Sí, entonces, le mostré como un compilado de, no me acuerdo, 10, 11 canciones, y de esas 11 canciones hemos elegido 8, que han formado parte de mi primer disco, Árbol de la Vida. Entonces, me acuerdo que era una cosa así intensiva, porque él ya se iba, y hemos grabado en dos semanas el disco. ¿Con él? Con él. Él estaba supervisando todo, él ha hecho los arreglos musicales, claro, él ha sido el productor musical, ¿no? Entonces, para mí ha sido, para mí ha sido algo loquísimo, o sea, ya concretar mi primer disco, y de paso que esté producido por Grillo Villegas ha sido, o sea, me sentía, no sé, súper poderosa. Lindo, lindo, lindo detalle de él, ¿no? Sí, sí, es que es muy buen amigo, es muy buen amigo, entonces yo siento que es, él da todo por sus amigos, eso es, a eso yo lo defino al Grillo. Entonces, ha salido algo genial, Árbol de la Vida, como que no, 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 hasta ahorita no lo he podido superar. O sea, ¿cómo te sentiste con Árbol de la Vida? ¿Cómo te sentiste ya? O sea, vos llegas, que ojo, cabe recalcar que llegas, tiene la sensación de que tú fuiste su cantante. O sea, qué lindo halago, ¿no? O sea, llegas que tiene tanto tiempo y demás, cuando hablas de los cantantes, de las cantantes de Llegas, maya, o sea, te quedaste en la retina del mismo grupo. Pero sales de solista, entras a un nuevo universo, ¿no? Y te sientes tú empoderada, como dices, ¿cómo, cómo fue ese cambio? Ha sido brusco, porque aparte el disco tiene una connotación folk, jazz, ¿no? Entonces, de los anteriores, del anterior público que me conocía de Almitra, que venía de un background bien rockero, blusero, al llegar a Llegas, que era igual rockero más jazz, jazz rock, a esto que es jazz folk, así como que se han quedado todavía. ¿Y por qué lo elegiste jazz folk? Porque es lo que me ha salido naturalmente. ¿Sí? Sí, o sea, las melodías, ¿qué será? O sea, ¿qué será? El universo me ha hablado de esa forma, he traducido de esa forma todo. Tengo una chacarera, tengo una zamba, tengo un guaiñito, tengo un afro peruano, entonces, como que muy naturalmente me he ido hacia ahí, ¿no? ¿Te salía? O sea, cuando te componías, ¿te salía? Completamente natural, natural, natural. Oye, esto es raro, ¿no? Porque desde una escuela, el piano clásico, ¿no? De estar en metal rock, jazz, blues, ¿no? Y que te salgas una zambita... Sí, ha sido, ha sido loquísimo, yo tampoco entendía muy bien, o sea, sí escuchaba cosas, digamos, parecidas. Pero no, no han tenido ninguna escuela, ¿no? Que digas, ah, sí, claro, es obvio que haga esto, ¿no? Viniendo de eso. No, o sea, que la gente se ha quedado así, confundida, un poco sorprendida. Pero fue un toque, ¿no? Recibido, muy bien recibido mi primer álbum. Y esa es la primera sensación, porque fue distinto, ¿no? Fue... Sí, sí, completamente distinto. Ha sido, no sé, la gente no se estaba esperando que yo toque así folk, para nada. Entonces, he lanzado este primer disco el 2015, lo he hecho en una... Primero en un concierto bien íntimo en el hotel Casa Real, no, Casa Grande. Ha sido bien especial, estaba mi familia, estaban mis amigos, hemos hecho como un brindis de honor, me han bendecido, así, pues ha sido bello. Y al día siguiente he lanzado con Sold Out, mi primer disco en el Nuna. ¿Y? No, pues ha sido... ¿Cómo te puedo explicar? Ha sido el inicio de algo que no, 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 nunca lo voy a soltar, jamás. Y a partir de ahí, pues la carrera eras tú, eras sola. Sí, sola. Y ir hacia adelante. Cuando tienes una banda, ¿no? Ahí la espalda, ¿no? O sea, siempre digamos quien canta da un poco más la cara, en este caso era una banda distinta, pero en este caso eras tú. Era yo, era yo con mi piano, tocando todas las canciones en piano aparte, y yo formando mi propia banda, ¿no? Entonces... ¿Y cómo fue ese camino? ¡Durísimo! ¡Durísimo! Durísimo, durísimo, pero... O sea, gracias a Dios, gracias a la vida, se han unido personas a mi proyecto que han confiado ciegamente en mí, ¿no? Han reconocido mi talento y me han apoyado así a ciegas, te juro que a ciegas. Entre esos mis músicos, ¿no? Que hasta ahora sigo tocando con ellos aquí cuando vengo en La Paz, ¿no? Entonces... Súper agradecida, porque ha sido un camino, sí, muy difícil, muy, muy difícil. Para... A veces esto no se cuenta, ¿no? Uno habla mucho de los éxitos, de esos momentos brillantes, pero uno no habla del camino rocoso, ¿no? Porque después del sol out y todo muy bien, ya, ¿ahora dónde toco? Claro. Ahora, ¿cómo presento? O sea, ¿dónde sueno? ¿Cómo se dijo la cosa? Con qué plata. Claro, ¿no? Este, ¿cómo fue ese camino? A ver, contame, ¿cómo fue ese después? Ya, ¿qué hago ahora? ¿Vuelvo? ¿Dónde, dónde, dónde toco? O sea, ¿cómo vendo, vendo shows? Porque cuando haces música, no me gusta la palabra, pero cuando haces música comercial, ¿no? Sabes que puedes ir a amenizar varios otros lugares o venderte como un show, pero cuando eres música distinta de salón para escuchar, para que el intérprete sea reconocido, es diferente. ¿Cómo fue? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que es mucho de ser humilde, de abrirse campo con lo que uno pille realmente, de tocar puertas, de llamar a lugares donde podría funcionar tu música, que a algunos no les parezca porque no te conocen y les parece muy de salón, como tú dices, tu música. Otros que sí apuestan de prestarme plata de mis papás, de prestarme plata de la gente que pueda aportar realmente, de buscar auspicios, no siempre con éxito, realmente de acomodarme a lo que tengo en las manos para hacerlo funcionar. Gracias a Dios he podido tocar así este disco en casi todas las ciudades principales, al menos. Incluso me he ido a Santa Cruz con mis músicos, muchas veces quedando en números rojos, pero aún así confiando y apostando en mi talento, ¿no? Y en la respuesta de tanta gente que le ha parecido increíble, ¿no? Claro que tocabas, sí. Así ha sido, sí, siendo humilde. Y te abriste tu mercado, ¿no? Sí. Comenzaste a tocar. Y ahí fue muy cerquita la llamada de esta franquicia para que... Sí, fue en mi segundo disco. En tu segundo disco. Estaba ya recién salidito del horno Bolivia Piano y Voz, que son estas versiones que igual han sido súper exitosas, ¿no? Dentro de... Dentro de esta coñita, ¿no? Entonces he tratado de realmente juntar a los cantautores más representativos de Bolivia, justamente porque quería afianzar mi estilo de cantar y tocar piano dentro del folk jazz. Estaba yendo por ese camino, ¿no? Bastante interesante. Y fue ahí que me llaman, ¿no? Y me dicen, estás dentro de la mira, ¿no? De los artistas que estamos viendo para cumplir esta franquicia. De la Red Uno, yo, perfecto. Me hicieron ir a Santa Cruz y habían varios, varios en el casting. Había chicos de, no sé, Venezuela, había de Colombia, de Puerto Rico, de México, había también gente del interior del país. O sea, era un casting para ser jurado. Era un casting para ser jurado. Ajá, exacto. Y fue mi primera, mi primera vez con una producción tan grande, ¿no? Así, me sentía un poco abrumada, sinceramente, pero nada, o sea, yo siempre trato de ser yo misma, siempre, ¿no? Entonces, pasé el casting, me volví a La Paz, yo me acuerdo que estábamos viviendo ya con mi novia en Sopocachi. Justamente estábamos diciendo así, ay, sería lindo salir de La Paz porque ya nos agobiaba un poco varias cosas, ¿no? El caos de la ciudad, el estrés, de cambiar de ambiente. Entonces, ya estábamos pensando en ir a Cochabamba primero. Así, o sea, tampoco irnos muy lejos, ¿no? Dadas las circunstancias, entonces, ya vámonos, tantemos Cochabamba, no sé qué. O sea, querían irse con tu novio. Queríamos ir, sí. Y de ahí me llamaron, me llamaron y me dijeron, te cuento que has salido elegida del casting, pero la cosa es que te tienes que venir en una semana. Entonces agarré mis cosas. Sí, 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 agarré mi maletita y me fui y le dije a mi novio, este, o sea, veremos qué tal, así, cómo me vaya en Santa Cruz, y te vienes, ¿no? Así, veremos qué tal, porque justamente estábamos pensando irnos de La Paz. Me fui y me, pues, me cambió la vida. Claro, por eso es parte, ¿no? Te cambió, ¿cómo fue? O sea, por todo lo que fue, bueno, la mediatez del programa, todo, te abrió... Sí, ha sido, ha sido algo bien, bien impactante para mí. O sea, no, yo no me esperaba, yo no me esperaba vivir esa, ese ambiente, digamos, ¿no? Es completamente distinto, completamente distinto. Entonces, yo estaba abierta, ¿no? O sea, estaba abierta a aprender, a experimentar nuevas cosas, estaba feliz de vivir la experiencia televisiva, a ese nivel de producción aparte, me parecía que me iba a... O sea, yo ya tenía la idea de que me iba a impulsar a mi carrera y todo, entonces... Y que fue, ¿no? Que fue definitivamente, fue definitivamente, entonces estaba completamente abierta a aprender. Entonces, sí, sí, sí ha sido una... Fueron dos años bien intensos, bien, bien intensos. Estuviste dos años ahí, ¿no? Dos años, dos años. Y aparte, me quedé, terminé quedándome en Santa Cruz a partir de ese... Porque, ¿cuánto tiempo se va tu novio allá? A los tres meses, sí. A los tres meses ya se va. Sí, sí. Porque él trabajaba de freelance, de diseñador gráfico y igual. Entonces, le dije, venite, o sea, vamos a cambiar de ambiente. O sea, vivamos otro lugar, otra ciudad, otra experiencia. Y sí, se animó de una y desde entonces estamos ahí. Están ahí. Tengo que preguntar, vamos a agarrar la parte porque una persona es todo, es su parte humana, su parte íntima, su parte profesional, su parte artística. O sea, uno tiene muchas gamas. Tienes ocho años de relación, ¿no? Ocho años de relación, sí. Ocho años. Sí. Y en ese tiempo estabas, ¿ya vivías cuánto tiempo con él? En ese tiempo. En ese tiempo ya estaba como tres años, creo, ¿no? Viviendo con él. Claro, ya estabas tres años. Sí, tres años viviendo con él. O sea, ¿comenzaron y fueron a vivir juntos? Más o menos, fue bastante rápido, la verdad. ¿Y cómo te animaste? O sea, veamos los antecedentes. O sea, le terminaste al primero por cartita. Mira, este... No, pues ya le perdí la alergia. Al segundo lo dejaste en cocha, ya botado. Hasta ahí decir, ¿dónde está? No, es que lo tienes que conocer a este chico. ¿Por qué? A ver, a ver. Es que es muy especial, es muy hermoso, muy... de alma muy ligerita, muy bueno. ¿Dónde lo conociste? Lo he conocido porque yo era su fan, de hecho, yo era su groupie. Él es DJ. Entonces, yo iba a casi todas sus fiestas. Me enteraba de que él estaba tocando, iba. Porque me parecía alucinante lo que él mezclaba, las canciones que él ponía, el estilo que él ponía. Me gustaban las fiestas que él armaba, entonces... ¿Y dónde lo escuchaste por primera vez? Entonces, esa es la pregunta. Lo he escuchado en un lugar que se llama Namasté, que está en San Pedro. Es un restaurante vegano y que de vez en cuando en las noches abre al público para fiestas, ¿no? Es alucinante ese lugar. Es de un amigo que se llama Pituco, que lo queremos hartísimo. Esa fue la primera vez que lo vi y me impactó, no él, porque el frío... O sea, no es como que era un crush, así, un amor a primera vista, sino era... ¡Qué linda persona! ¡Qué lindo ser! ¡Qué loco lo que mezcla! Me encanta bailar lo que él está mezclando. Entonces, a partir de ahí sabía que él tocaba, iba. Y la última vez que ya él ya me pidió mi número y todo, ella se me acercó... Te veo bastante, ¿no? En mis fiestas. Como que hay chance. Entonces, me acuerdo que estaba con... O sea, él no se tenía fe. No, o sea, sí se me acercaba, me saludaba muy amablemente. Ya luego, más adelante, él me contó que sí, sí me chequeaba y todo, digamos, pero en mi cabeza, o sea, no estaba ni la más mínima chance de estar con este chico, digamos, ¿no? Y fue en esta última fiesta, así, que él se me acercó y me pidió mi número y... O sea, sí salimos en un par de citas, de ahí él perdió su celular y nos volvimos a conectar después de dos meses de que perdió su celular. Y ahí comenzó nuestra relación, en realidad, ¿no? Coincidimos en muchas cosas, porque yo vengo del ámbito de la música, él también. Entonces, nos entendimos muy bien, muy bien. A pesar de que venimos de diferentes backgrounds, yo soy pianista, jazz, él es... no escucha nada que no sea electrónica. Ya, ya, complicado. Entonces, es como que sí nos hemos complementado. Yo sé que lo he influido a él bastante y él me ha influido definitivamente bastante. Hoy por hoy, digamos, soy DJ por él. Sí, esa faceta quiero hablar después, cuando ya estemos con todo. Pero, entonces, ahí fue. Ahí fue. ¿Y cómo deciden irse a vivir juntos? O sea, bueno, trae su grupo. Claro. Yo ya estaba viviendo fuera de casa, ¿no? Y él también. Entonces, hemos decidido, ¿no? Unir fuerzas por el tema del alquiler. Y todavía estábamos bastante seguros de nuestra relación. Entonces, ya hemos comenzado a vivir juntos, ¿no? Una belleza, pues. Nos hemos empezado a llevar súper bien. Realmente súper bien. Es una relación muy sana. O sea, realmente no, no tengo... Obviamente tenemos nuestros altibajos como cualquier pareja. Pero de lo que más estoy segura en mi vida, de lo que más orgullosa estoy, de lo que más me hace feliz es estar en esta relación, sinceramente. Qué lindo, en serio. Decirlo así es eso. Gracias. Pero es que quisiera la versión de él, ¿no? La verdad es que es muy lindo, ¿no? O sea, una mujer linda, este, exalta, imponente, ¿no? Que va a sus fiestas y que él no se acerque, no sé, que se acerque. Quisiera saber qué es lo que pensaba, ¿no? O sea, ya, si viene la siguiente fiesta, le pido, ¿no? Ay, no, no está, no. Seguramente debe haber un relato muy bonito. Le vas a preguntar. Le voy a preguntar. No, sí, de hecho, de hecho sí me dice que él me veía, ¿no? Y reconocía y todo y... Pero él estaba ya en una relación bastante seria, ¿no? Entonces, capaz por eso tampoco, ¿no? No se ha podido... Y yo también estaba en una relación, así que capaz por ese lado. No, 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 no. No se concretó antes, ¿no? Capaz. ¿Qué pasa con esas relaciones serias que hacen que todo se... O sea, son las tóxicas, ¿no? Son las relaciones tóxicas. Sales de eso y como que se abre un abanico bonito. Sí, porque yo estaba de relación tóxica en relación tóxica. ¿Antes de? Antes de, sí. ¿Y relaciones largas o...? Relativamente largas. Dos años, una, tres años. ¿Ah, era? Ellos fueron los que te celaron toda la etapa. Sí, era... Era... Y yo digo así, a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido esas relaciones tóxicas? ¿Qué... ¿Qué tan grande hubiera sido en la música? ¿Qué tan poderosa hubiera sido? Ellos fueron... Malditos. Malditos. ¿En serio? Me pongo a pensar, pero luego digo, pucha, ellos también me han enseñado muchas cosas. Es parte de lo que tenía que vivir, ¿no? Pero ojo, pero... En el hombre es diferente, ¿no? Realmente en eso es distinto. Pero como... Como mujer... O sea, ¿sí sentiste que realmente te convivieron mucho? Sí, o sea, ahorita analizando cómo eran mis relaciones, eran bien, bien fregadas, ¿no? Eran súper tóxicas, súper posesivas, muy... O sea, yo era... Yo daba todo por mis relaciones, o sea, todo, todo, todo. Y, o sea, como te digo, analizando desde este punto, desde esta Mayra... Desde ahora, sí, sí. Ay, hija, te hubiera salvado. Claro, ¿no? Porque, este, hasta la forma de vestir, ¿no? Sí, sí. O sea, sí les agradezco igual porque han sido, han sido personas que me han influido mucho en la Mayra que soy hoy. Me han enseñado muchas cosas. Aprendí muchísimo de ellos y les agradezco realmente, pero, este, siento de que la mayor, o sea, he desperdiciado mucho de mi tiempo también con ellos. Y no quiero, yo soy de las personas que he pasado pisado, prefiero vivir el presente, pero sí hubiera querido aprovechar más mi tiempo, ¿no? Es desde... Está bien, uno ve hacia adelante, pero ves atrás y dices, maldito. Sí, maldito. Es una forma... Sí, sí. ¡Saludate! 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 Por lo menos alguien les menciona. ¡No, no, no! Llegas, te cambia la vida. Sí, me cambia la vida. O sea, Factor X cambia todo. Sí, Factor X me saca de La Paz, me lleva a un lugar completamente distinto. La Paz y Santa Cruz son dos polos opuestos. Me siento al principio súper, o sea, a mí me pareció que mi introducción en Santa Cruz ha sido con alfombra roja, ¿no? Eso ha sido la diferencia de irse a tantear, a tantear aguas allá, a directamente ir a algo seguro y con las puertas abiertas, digamos. O sea, eso ha sido algo súper lindo de experimentar. Eso sí creo que es una de las ventajas de lo que me ha pasado, digamos, en este tema de aceptar el trabajo en Santa Cruz con Factor X. Pero luego, ¿cómo seguías tu trabajo? O sea, porque ya está bien, tienes un trabajo seguro, todo muy bien, pero eres artista, o sea, el artista expone su música, ¿no? No me ha dado mucho chance de componer. Ya. O sea, todos esos dos años no he compuesto nada. Sí, he hecho conciertos, he hecho tocadas, me han ido súper bien. Por ejemplo, estaba Ángel López de Sun by Four, he hecho un concierto con él. Por ejemplo, claro. Así alucinante realmente aprovechar ese spotlight para hacer mis cosas artísticas, mis actividades artísticas. Y he entrado, como te digo, así, directo al spotlight, ¿no? Entonces ya de por sí la gente ya me conocía por la televisión. Entonces me ha sido más fácil, digamos, entrar en ese lado, digamos, por ese sentido. Sí ha sido interesante el experimentar la televisión, pero si no hubiera sido, digamos, algo relacionado a la música, creo que no hubiera sido. No le dices así. Es mucho show, ¿no? Es mucho estrés, es mucho, qué te digo, sí, son varias cosas, ¿no? Es una exigencia, sobre exigencia, es una sobre exigencia muy jodida. Yo realmente admiro a las personas que trabajan en producción en televisión, porque es un trabajo bien complejo, súper estresante, de muy demandante, ¿no? Más bien yo estaba en una postura así relajada, era el juez, tampoco, o sea, pero sí te exige tener un estado de ánimo que muchas veces yo no me encontraba en ese estado de ánimo. Ya, entiendo. La verdad, entonces, eso ha sido por una parte bastante complicado de navegar para mí. O sea, fingir el estado de ánimo. Sí, porque... No todos los días puede estar como una luz, ¿no? Sí, 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 y siento que ese estado de ánimo es algo, un común denominador, digamos, de estos shows bien grandes, ¿no? Ser súper, ah, sobre estimulados, ¿no? Y estar en este, en esta vibe así fingir un poco la alegría, digamos. Entonces... También escuchar música también distinta, o sea, verlo diferente también, ¿no? Me ha ayudado realmente abrir mi cabeza, porque yo venía de un background, nuevamente repitamos, de la escuela así, súper estructurada del rock, jazz, folk, a escuchar a chiquitos que quieren ser artistas del reggaeton, digamos, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido un shock para mí darme cuenta de que este medio, digamos, del mainstream, sólo existe eso, sólo existe eso. Y las estrellas, los mejores cantantes, las estrellas más, los artistas más representativos son del lado urbano, ¿no? Entonces, al principio yo decía, ¿en serio? Así, sólo hay esto. Pero luego, obviamente, igual, como que he llegado a apreciar, digamos, ¿no? El trabajo de que cada uno le pone, o sea, son mundos distintos y eso hay que darse cuenta y hay que aceptarlo, ¿no? Pero en algo que sí estamos conscientes, y eso es lo que me gusta, por ejemplo, de lo que pasa ahora con Bizarrap y demás, o sea, son genios, ¿no? O sea, está bien que sea una musía que tal vez no la consuma o no consumamos porque tenemos otro estilo, pero notas que son genios, ¿no? O sea, es lo que hacen. Es lo que hacen, sí. Pero hay otros que no lo son. Entonces, va lo mismo, ¿no? O sea, creo que ese es el detalle. O sea, el género urbano ha generado la idea de que cualquiera lo puede hacer. Y no es así. No. O sea, creo que ese es tal vez el debate, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Pero quien es bueno en lo que hacer, sobresale. Sobresale, ¿no? Sobresale definitivamente. Así que hay cosas que no entiendo, digamos, del género urbano, cosas que han chocado, digamos, por ejemplo, viviendo en Santa Cruz, de lo que yo hago, que es tocar, cantar, componer canciones un poco más sofisticadas, a tratar, o sea, a pensar, pucha, ¿y qué hay si simplifico mi música? O sea, hasta considerar simplificar mi música. Claro, ¿no? Ajá. Para realmente llegar a otros mercados, ¿no? Son cosas que te hacen cuestionar justamente porque estás en otro lugar y has cambiado de ambiente. Es así decirlo. Complicado. Y lo pensaste de verdad, o sea, uno puede tentarlo, o sea, ¿hay esa posibilidad para ti? Claro, ahora, digamos, mi tercer disco me ha alejado por completo del folk, me ha alejado por completo del jazz, pero sí estoy yendo al R&B, que es mi forma de cantar. O sea, mi forma de cantar desde siempre, cantando collita o cantando llegas o cantando jazz o cantando lo que sea, es R&B. Tengo esa forma de cantar, entonces, he dicho, esta es mi oportunidad de, uno, hacer lo que me gusta hacer, que es R&B, de enfocarme directamente a hacer específicamente este tipo de música y, además, abrirme campo, digamos, en un mercado nuevo y refrescar mi carrera, ¿no? Un cachito con este estilo, ¿no? Entonces, estoy tanteando las aguas incluso del trap. Mi último tema que he sacado que se llama Fatal es 100 rasgos de trap. Sigue siendo R&B, obviamente. Obviamente, el nuevo tema que voy a sacar que todavía no ha salido a la luz es un, es más un R&B, más bluesero, por ejemplo. Lo que más me ha costado es simplificar mi música. Es lo que más me ha costado porque yo tiendo a estructurar. Exacto, eso quería que me expliques. O sea, ¿cómo simplificar? O sea, tu estructura musical tenía muchas, muchas armonías, mucha... Claro, mucho paisaje, mucha dinámica, mucho contraste, ¿no? Clímax, bajón, puente, que me parece así lo más hermoso de la vida, pero también me parece interesante y que tienen este poder los chicos como Bizarrap, como, no sé, Bad Bunny, como... No voy a ir hacia el lado de Bad Bunny, obviamente, con mi música, pero no me quedaría, digamos, como calzarme a algo que no le va conmigo, pero es como que tiene muy claro, o sea, es una fórmula, ¿no?, que ellos tienen de llegar a la gente, llegar a un público masivo. Encontraron los beats. Encontraron, encontraron la fórmula de hacer música más simple, pero que sea así, que conecte a miles de miles de miles de personas. Me parece admirable y la verdad es que no lo voy a recriminar para nada. Es que esto, si lo comparamos con la comida, por ejemplo, es, yo me acuerdo, es, no sé, comer un filé miñón a la polonesa, con cierto manjar y caviar bañado, no como nada de esas cosas, pero por eso no sé mucho, ¿no?, a comer un bróster, ¿no? O sea, tiene su fórmula y todo, y hay bróster ricos y todo lo que quieras, pero este sí es selectivo y juegas con los sabores en el paladar y todo eso. O sea, pero un idiota como yo, de que no va a reconocer nada, o sea, y se lo come en un solo trago, ¿no?, un solo, ¿no? Hay más, ¿sí?, hay más, ¿sí?, ¿sí?, claro, ¿no?, o sea, pasa lo mismo. Sí, sí, es una buena analogía, es una buena analogía y, obvio, a mí me ha resultado tan difícil hacer canciones con solo tres acordes, solo A, B, C y a que se termine, a mí me ha resultado, de que hable de cosas más específicas, de cosas así, que sean un poco más banales, capaz, que ya no sean tan profundas. Mi último, mi último tema antes de irme a Santa Cruz era Canto del Viento, que es un tema así, es el más profundo que he hecho, porque justamente estaba en una etapa así bien, bien complicada de mi vida, ¿no?, así de... Yo digo, ¿cómo he ido de Canto del Viento a esto que estoy haciendo ahora? Es también abrirse a colaborar con otras personas que te ayuden a simplificar tu vida, ¿no? Y he necesitado ayuda. Pero, ojo, es que también es hasta en la vida, ¿no? O sea, uno a veces es como lo que compone, ¿no? O sea, lo ve de esa forma, y hay otro, pero, déjalo, ya pasó, ya, ya, y empieza, y es cierto, ¿no? Sí. Es un cambio de paradigma. Sí, complejo, complejo, simplificar, es raro, porque yo ya tengo varias composiciones que están ahí, pero que luego de juntarme con productores allá y, o sea, analizar, digamos, cuál es el siguiente paso que debería tomar, me han dicho, están lindos tus temas, pero están bastante complejos. O sea, si realmente quieres un poquito adaptarte al lugar donde estás, generar un poco más de público, irte a un lado un poquito más comercial, tampoco entregarte, digamos, al mainstream por completo, pero si quieres ir por estas aguas, guardate estas composiciones para más adelante, te ayudaremos a componer canciones un poco más simples, que también te representen, pero que sean un poco más amigables. Qué interesante, mira, esto se puede, y mira, con lo que tú me dices y con la experiencia que tú estás teniendo, puedo entender muchas cosas. En algún punto, ya estábamos hablando tras micrófonos de Shakira, ¿no? Ajá. Este, la Shakira que nosotros hemos conocido, ¿no? Rockera, ¿no? O sea, con un estilo, con composiciones bastante exquisitas, ¿no? O sea, letras... Bien, bien interesantes, sí. Exacto, que tenían contenido, que la rima, que el manejo, manejo de octeto, está bien hecho, ¿no? Bueno, a lo que escuchamos hoy, o sea, tú puedes decir, no, que le ha pasado, pero no ha perdido una esencia, pero sí se simplificó. Sí. O sea, esa es la palabra, ¿no? Sí, sí, la verdad es como que ser más amigable a las personas también, ¿no? Y yo nunca hubiera pensado que necesitaba ayuda para hacer esto realmente, pero ha sido una de las cosas más atinadas que he hecho en los últimos años, este último año, el de colaborar con productores. Y tú, ¿tú no vio qué dice? Porque la música electrónica también es otra línea... Es otra línea. ...que es dura igual, ¿no? O sea, porque dicen, o sea, ¿cómo lo ve él? Él siempre me ha apoyado, o sea, yo sé que, digamos, irme a escuchar, para él irse a sentar, a escucharme tocar mi piano y cantar, no es de su estilo, pero yo sé que me ama y por eso va, pero sé que le ha llegado a gustar. Entonces, obviamente yo siempre le muestro todas las cosas que estoy haciendo y él es lo más sincero del mundo. Me dice, esto sí, esto no, esto me parece interesante, esto definitivamente no. Entonces, sí, su opinión para mí, en ese sentido, es bien importante para mí. Me ha apoyado, obviamente, en todo lo que he hecho, pero sí han habido dos personas clave en este sentido de hacer lo nuevo, que sí me han influido bastante, una de ellas es Noni. Noni es una artista del urbano allá. Ella hace reggaetón, es súper capa, es de las mujeres compositoras de reggaetón y de urbano, bien, 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 con un gusto exquisito, yo digo, en este sentido de hacer urbano con gusto. Con gusto. Ajá. Un urbano bien sofisticado, bien lindo. Y está, por otro lado, Fede Amaya, toda una comunidad de productores de Argentina que se han asentado en Santa Cruz. Ya. Entonces, me ha parecido ese contraste bien lindo porque, obviamente, tienen este estilo bien argentino de hacer R&B, de hacer soul, de hacer, como te digo, neo-soul, que me encanta, a juntar con Noni, que es de Santa Cruz y es mujer, y hacer una función ahí interesante. Y de ahí ha salido mi primer sencillo de este tercer álbum, que se llama Sunshine, que incluso es una mezcla entre inglés, español, y este último que es más trap, ¿no? Y es bien intenso, bien profundo, obviamente, dentro de otro camino que es más el urbano, ¿no? Entonces, eso igual siento que ha causado un corte circuito nuevamente, la Mayra, y... Ya, que, que, ¿de dónde? ¿Salud? Con mi público, con mi público anterior. Entonces, del éxito rotundo que yo tenía en Árbol de la Vida, a que mi gente esté empezando a escuchar y digerir recién lo que estoy haciendo, estoy como que comenzando de nuevo. Claro. Y yo siento que estoy comenzando de nuevo. Pero, pero obviamente, cuando ya vienes en tus conciertos y todo, tocas. Toco todo, toco todo. Claro, tocas todo, sí. Pero entra, digamos, incluso el armado del concierto, ¿no? O sea, cómo vas encontrando... Ajá, es complicado, es complicado, pero he llegado a mantener un hilo conductor, digamos. Este último concierto que he hecho en el Teatro Albina era como un recorrido de toda mi carrera. Entonces, he ido desde Árbol de la Vida, Bolivia Piano y Voz, hasta lo último. Entonces, es un contraste bien interesante, que creo que la gente lo está entendiendo todavía, por eso te digo que siento que estoy comenzando de nuevo, pero que complementa bastante a la etapa en la que estoy ahora, ¿no? Claro, que también, bueno, todo esto ha cambiado, ¿no? Sí. O sea, las redes también han cambiado. Sí. Tú todavía sigues con la hermenótica del disco y sacar sencillos, cuando ahora la idea es sacar... O sea, y tal vez saques... ya no hay esto del disco como tal, pero... Del disco como tal. Es diferente la forma, ¿no? Es distinto. Y aquí entra algo bien interesante, porque el año pasado giraste con Llegas. Sí, es así loquísimo, porque... Este... Obviamente por el tema del factor X, por el tema del trabajo, Grillo me invitó a tocar, pero se me ha hecho imposible. Claro. Se me ha hecho imposible. Y con el dolor de mi alma, le he dicho que no iba a poder. O sea, hemos intentado realmente, pero no iba a poder. Entonces, él empezó a girar con otras cantantes, hasta que, claro, pasó los dos años del trabajo en televisión, y ya estaba más libre, ¿no? Entonces, a pesar de que yo estoy en Santa Cruz, en La Paz, igual sus otros músicos están esparcidos en otra ciudad. Sí, igual Cocha, igual La Paz. Entonces, él dijo, bueno, como todos están por ahí, por allá, nos juntemos, pues, o sea, concretemos unas fechas de ensayo y viajar. Y ha sido bien lindo volver a vivir todo eso. Ay, volver a subir ese escenario, al público del Grillo ha sido... ¿Sí? Sí, ha sido algo impresionante. Las primeras fechas en el municipal, Dios, ha sido... Me he llenado de energía. Sinceramente, ha sido algo bien impactante. Es un público diferente, ¿no? Es un público bien distinto. Es un público que se va a sentar, guarda silencio, algo que no encuentras en otro lugar. Guarda silencio, escucha de principio a fin. Es un público maravilloso. El Grillo es bien afortunado. Sí, ¿no? Con este público. Sí. No, y que lo ama, ¿no? Y que lo ama. Y que lo ama, llegas y que ustedes lo ven. Son como los enviados de... Sí. Los paladines de una música que, desgraciadamente, ya no hay tanto referente hoy en día, ¿no? Ajá. Es así. Ha sido bien, bien interesante vivir de nuevo eso. Bien, bien importante para mí también. En esa época, bueno, en Factor X, esta posibilidad de que tú tengas esta amistad con el Grillo, hizo que el Grillo haga una de las cosas que tal vez no lo iba a hacer nunca, ¿no? Que era estar contigo en uno de los programas de música más comercial del mundo. Sí. ¿No? Sí. Este... situación que, a mi modo de ver, como espectador, debe estar fácil en el Top 3, y estoy siendo buena gente con las finales, ¿verdad? En el Top 3, de repercusiones que tuvo el Factor X. Sí. O sea... Porque, además, o sea, el Grillo es bien honesto, por lo que dicen, ¿no? Entonces, recuerdo que era una etapa en que nosotros los jueces teníamos que invitar artistas destacados a que sean como que de jueces también, de lo que estaban escuchando. Y ya estábamos en una de las etapas finales, y eran chiquitos, o sea, y eran los últimos diez, digamos, diez concursantes. Entonces, no sé de cómo Grillo aceptó. O sea, a estas alturas, yo sinceramente no sé cómo lo he logrado. Pero le llamaste, pensaste en el hombre. Claro, pensé en él. Y aparte lo han tratado súper bien, ¿no? Lo llevaron, lo trajeron. Obviamente lo ha hecho porque es mi amigo y me quiere harto y yo lo quiero harto a él. Entonces, es como que ya aceptó y, obvio, él no tuvo reparos en decir que el reggaetón es un asco. Sí, lo dijo y sí. Y que no le entra en la cabeza cómo pueden hacer ese tipo de música. Totalmente válido y es lo que aman escuchar en televisión. Entonces, sí hizo un gran aporte, como tú dices, en tener esa repercusión porque no se esperaban, digamos, que alguien lo iba a decir así. Y sí tocó nervios bien, bien importantes en otros jueces, ¿no? Sí, sí, que se molestaron. Se molestaron, sí, fue como que les movió, ¿no? Claro. Y él como que dijo... Es lo que es, digamos, es lo que él piensa y totalmente, totalmente... Me acuerdo que fue duro, no sé, tú estabas ahí, ¿no? Y tú le decías ir a la... Sí, a ver, está bien, está bien, o sea, a mí me ha parecido que era algo que era necesario, igual, ¿no? Era como tu voz, que era como que, ya, gracias, ¿no? Sí, yo lo sentí. Algo fue complicado también, dije, no, bueno, está bien, quiero entender lo de la música y ya, pero por lo menos afinen, ¿no? O sea, era, era, era... Sí, 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 no, no, o sea, los participantes nos esperaban, la producción nos esperaba, pero finalmente se ha creado una buena televisión, ¿no? Claro que es, sí, sí, sí. Ajá, eso ha sido como que, a este punto, como te digo, yo no, no, creo que Grillo no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer, no, sí, 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 porque él se sintió en una mediatez que no le gusta. Sí, sí, o sea, lo ha hecho definitivamente porque yo era su amiga y, y porque, porque era su amiga y ya. Sí, 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 cuando lo entrevistamos dijo eso, sí, ella me lo pidió y yo no le iba a decir, no, no, hoy lo pensaría, dijo, pero, pero, porque no sabía que iba a tener, o sea, él está muy desconectado del mundo. Sí. No, pero dijo, me volvía a conectar, o sea, todo el mundo me hablaba de eso y yo, era como que, o sea, para él sí fue una... Claro, y todavía más, más loco pensar post-pandemia, ¿no? Claro. Post-pandemia que ha, que ha afectado tanto y particularmente, digamos, en el Grillo de que le ha costado salir de eso. Yo creo que hay un Grillo antes de la pandemia y este es un Grillo post-pandemia muy distinto, ¿no? Sí, ¿no? Es muy distinto. ¿Lo notaste en esta gira? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos departamentos fueron? A ver, este, La Paz, Cocha, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija. Tarija. Hicieron como, ¿cuánto? Casi 18, 20 conciertos, ¿no? Sí, porque Ponte la Paz eran tres conciertos, Santa Cruz ha sido uno, Cocha ha sido dos y fácilmente hubiéramos hecho muchos más. Muchos más. Muchos más. Santa Cruz nos ha recontra sorprendido, recontra sorprendido. O sea, mucha gente se quedó afuera. Y eso que hemos ido así medio que uno nomás, Grillo, uno nomás para ver qué onda, pero un montón de gente se quedó afuera. Sí. ¿Volvería así? Sí, sí, yo creo que es una linda experiencia. A veces digo, ya soy una señora. Ay, no puedo creer, no me sabes hacer eso. Ya quisiera estar en mi casita con mis gatos. Pero no, no, o sea, si me invita de nuevo y si hacemos esta experiencia de nuevo, y es cada vez mejor, cada vez más pro, cada vez más... Con más cosas. Con más cosas, cada vez con mejor calidad, todo, obvio, obvio, de una, sí, ¿cómo no? Tú eres de las mujeres que hace quedar bien a nuestra generación. No, gracias. No, los nosotros que parecemos de 20, me meto, ¿no? El idiota que se mete, intentando agarrar... Vamos a una pausa y volvemos porque tenemos que escuchar música, señores. Sí, vamos a escuchar, hemos hablado de mucha música, pero esta vez la vamos a escuchar porque sé que están esperando eso. Pausa y volvemos. Descárgate ya la aplicación Mi Identidad. De esta manera tendrás tu licencia de conducir y tu cédula de identidad de manera digital y la podrás llevar contigo donde vayas. Recuerda, el CEGIP, más de 10 años con su pueblo. Dale un giro a tu mentizán de siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentizán es un producto de droguería en ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Si ves este tipo de publicaciones en redes sociales, no caigas en estafas. No te arriesgues a perder tu dinero y tener problemas legales. No acudas a este tipo de anuncios que no harán más que adueñarse de tu dinero. El CEGIP es la única institución facultada para entregarte la licencia de conducir. Te otorgarán todos los requisitos y facilidades para que tengas tu documento real y de manera correcta. No seas cómplice. Denuncia al 800-101-102. El CEGIP con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo a mida cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Como parte de la segunda fase del plan de reordenamiento vehicular, dio inicio con éxito la ampliación del área de restricción en el centro paseño. Hay diferencia. El sucle está fluido, la colón también está fluido. A mí me parece perfecto porque hace un poco menos la trancadera. Están haciendo buen trabajo. Los felicito muchísimo. Orden para todos. Más tiempo para ti. La Paz. Ciudad de Movimiento. Gobierno Autónomo Municipal. En el mes de abril, PSS Evolution Forever Life te trae los mejores productos para los pequeños del hogar. Loncheras, mochilas, peluches y juguetes en general. Además, este mes también tenemos grandes promociones en nuestra marca electrónica PSS Evolution Forever. Recuerda visitar nuestras sucursales en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Y también visita a nuestros distribuidores autorizados en el territorio nacional. PSS Evolution Forever Life. Calidad al mejor precio. Esta es la lista de cinco lugares que tienes que visitar en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Puesto número 5 para la avenida Germán Buch. Número 4 para la Plaza Uyuni. Y puesto número 3 para esta plaza. Es decir, la Plaza San Martín. La Plaza Triangular, conocida así por su forma, es una de las más tradicionales de la zona de Miraflores. Este lugar ha estado en constante cambio debido a todos los negocios que puedes encontrar por aquí. Además de ser una de las paradas de la línea blanca del teleférico. El nombre real de esta plaza es San Martín. Y se trata de un espacio muy concurrido ya que desde aquí se puede llegar a la zona este de la ciudad, al centro y también a la zona sur. Además que algo que sí o sí tienes que probar mientras estás en este lugar son los tradicionales helados de canela. Ya que se trata de una plaza tradicional, aquí también podrás encontrar puestos de salteñas, tucumanas y sándwiches de chola. Todo esto sin mencionar que de vez en cuando aquí se realizan ferias, como la que nos topamos al visitar este sitio. Sin duda la Plaza Triangular o Plaza San Martín es una de las que tienes que visitar en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Quédate con nosotros para saber cuáles son los otros dos sitios que todavía tenemos que mostrarte en este top. Continuamos con más del cliché y ahora sí, entró, entró. Ya, ya, ya se ama, ¿no? Sí, no, esto es como que una extensión mía. Ya, no, ya sí es, es, en algún punto llegaste a pensar tal vez en otro instrumento, ¿no? Sí, sí, te cuento de que el año pasado, bueno, en pandemia en realidad, dije, bueno, esta es mi oportunidad de aprender guitarra. Ya. Me parece súper difícil, así yo, no puedo, mis dedos así como que, ¿cómo lo logran? No sé, hasta ahorita sigo intentando. O sea, la verdad es que no me he dado más tiempo de intentar, tengo ahí mi guitarrita, pero sí quisiera, digamos, hacer... Pero obviamente para ti es muy fácil porque sabes la madre. Claro. Entonces es muy fácil saber dónde es, pero la idea es pisar, ¿no? La idea es pisar, los pisados son durísimos para mí, pero sí, eso y otra cosa que he aprendido a hacer es mezclar, ¿no? Mezclar, mezclar... ¿Cómo, cómo? O sea, en tractor, ¿no? En tractor, ah, ya, ya, ya. Finalmente, después de ocho años de relación... Sí, te enseñó. Me enseñó, o sea, sinceramente no estaba en mi registro, ni siquiera hacer eso. Ha sido un accidente, total, porque una de mis amigas, Noni, justamente en un festival de mujeres, necesitaba a alguien que pinche sus canciones mientras ella cantaba. Ella cantaba y necesitaba que sea mujer. No hay DJs mujeres allá. Muchas, ¿no? Hay un par. Entonces me dijo, te pueden enseñar en una semana, animate. Yo, no, o sea, yo soy fan de mi chico, o sea, me encanta ir a ver, pero no, no, esto no está dentro de mi horizonte. Y resulta que soy súper buena dentro de eso. Claro, es que tienes oídos. Sí, mi nombre de DJ es ahora Santa Gloria, que es mi segundo nombre. ¿Eres Gloria, Gloria? Mayra Gloria. Gloria es mi... ¿De dónde? Gloria es mi abuela. Ah, ya. Es mi abuela. Entonces, ya, es mi amada aparte, la amo y la adora. Entonces dije, bueno, soy Santa Gloria. Y me están saliendo muchas más tocadas como Santa Gloria en Santa Cruz que este proyecto. Entonces, vengo aquí a hacer este proyecto, pero en Santa Cruz soy Santa Gloria. Y así mezclas igual. Mezclo, ya me han contratado en varias fiestas, sí. Mira vos, ¿y cómo te sientes en ese aspecto? Ah, súper bien, porque, o sea, aprovecho de vivir otra vida, de ser mi alter ego tal cual. Tal cual. O sea, me vuelvo malvada, malvada. Ah, y ahí te vices así igual, ese estilo. No, claro, me he visto un poco más edgy, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, te divierte, ¿no? Me divierte, me divierte, soy otra persona. Pero ahora, vamos a este lado mágico. Claro, soy Mayrita, Mayrita, sí. Ay, qué lindo. A ver, sabemos que hay temas musicales acá, vamos a hablar de alguno que otro, también. Sunshine. Sunshine, es rayo de sol. Él es el primer sencillo de mi tercer disco. Mi tercer disco. Esta, esta, justamente esta transición que te estoy contando. Y la verdad es que ha sido una composición bien, bien linda, ha resultado en algo bien bonito. El productor es Lacho. Lacho, es loquísimo, todos los productores en Santa Cruz son tan jovencitos que, así yo, este niño me está produciendo. No, no, no es el disco. No, no. Lo disco, pero sí, super, super capo. Él es de Argentina y realmente ha captado lo que yo quería hacer, o sea, ese punto intermedio al que te digo, de no irme, no entregarme por completo al urbano, buscar algo sofisticado, lindo, que sea más amigable y que sea un poco más vanguardista, no tan tradicional. entonces sí, lindo qué lindo, a ver, lo escuchamos un poco sí, claro sí, claro sí, claro yeah, yeah, yeah media noche estoy sola aquí pensando en qué momento te vi hecho solo para mí y qué difícil fue encontrarte y ahora no me quiero ir hacia ninguna parte cuando yo te siento lejos yo te llamo con mi mente siempre me funciona hacerlo conectamos y lo hago desde entonces no, no lo dudo no me asusta esta idea de quedarnos solo juntos baby, I need your love baby, I need your love en la noche te necesito aquí I need your love love, 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 love como tú y yo ¡Qué lindo, por Dios! Es tu estilo, ¿no? Y bueno, entiendo que lo notas simple, pero para lo de ahora, esto es la quinta sinfonía. ¡Qué hermoso! Gracias, sí. ¡Qué hermoso! Incluso mezclar eso del inglés, castellano, me ha parecido así algo cool, ¿no? Le has metido unas notas también que son un poco increíbles, ¿no? Para algunos. Sí, así que está hermoso. Indefinidamente. Ya, indefinidamente, qué bello. Nunca le toca en piano, pero lo puede hacer a capella. A capella un pedacito. Sí, te cuento que siempre me hace llorar, este tema, ¿no? ¿Por qué? No puedo cantarlo mucho en vivo, tengo que concentrarme, porque me toca, sí, me toca bien profundo. Es así, cuando lo cantamos con el grillo, me tengo que concentrar un montón, se me hace un nudo en la garganta, es loquísimo. ¿Y por qué? Es que la melodía, la mezcla de lo que él está hablando, ¿no? Y él se pone nervioso también en vivo con esta canción, tiene que concentrarse un montón, siempre que llega a esta parte nos ponemos así, ¡ay, que salga bien, por favor! O sea, es muy, muy... Es intensa, sí. Tiene mucha energía ahí. Sí, mucha, mucha. A ver. A ver. No sé por dónde empezar, soltar los sismos de este amor, Prefiero pensar que, alguna vez, mi vida, mis manos cálidos copió, las luces te pintan calmar, nos perdimos, creo que es, el valle de las almas. Acertar no significa que acabarás, eso no pienso decirlo nunca. Te quedarás indefinidamente sobre mí. Lo siento, eso ya lo decidí. Soy así, soy así. ¡Dios mío! Oye, es, ¿no? Pero, oye, Grillo, bájale un poquito al estilo de canción, o sea, es difícil de cantar. Es difícil de cantar, y además lo difícil es que él compone para otras cantantes, o sea, no para él. Sí. Es como que se imagina cómo sonaría, entonces es todavía más complejo. Claro, que te genera... Claro. Estás en otro tono, ¿no? En otro tono, que él no llega, ponte, y para mí eso es lo más difícil, o sea, componer para que cante otra persona. Ajá. Increíble, ¿no? Te da, ¿no? Ajá. Al sur. Al sur. Es una chacarera, está la chacarera que te decía. Me encanta, amo cantar esta canción. A ver. A ver. En mis manos llevo las marcas de mi destino, se abren las llagas del camino, y corre por mis venas la sangre de mi tierra, y pego ante mis ojos brilla. Un rojo carmesí en el horizonte, un alma que ha partido y se va al sur. ¿A dónde me dirijo? ¿A dónde voy? Este deseo de cambiar de rumbo que no sea vaga, me lleva con el viento al lugar que siempre soñé, ¿dónde encontraré un paraíso? ¡Qué lindo! Tiene otro, es... Cómo sin querer hemos entrado, ¿no? A tres mares distintas, ¿no? Tú lo sientes, ¿no? Sí, sí. El otro que es un poquito más habladito, ¿no? Sí, sí. Que te da más... No tan esfuerzo que tienes. El otro que es, como tú dices, meterte en otro ambiente, y otro que eres tú, pero en otra etapa, ¿no? Tanto te amé. Tanto te amé. Bueno, sí, esta es mi época más compleja en el piano, ¿no? Y obviamente la Matilde Casasola para mí ha sido el referente, ¿no? Y la que me ha animado igual a componer cosas también. La amo, la amo. Tanto te amé que ya mi canto se quiebra Tanto te amé, tanto te amé, tanto soñé tu ternura, Y aquí me ves sola con mi pena oscura Buscándote, buscándome sin fortuna Tanto te amé que ya mis cantos se quiebra Dios mío, no. ¿Saben? Ustedes no saben el lujo que estoy sintiendo ahora. Muchas gracias. Yo, es la primera vez que lo voy a decir, porque el programa tiene una magia. Yo no sé, nadie, nadie... O sea, yo saco el papelito que salga, no los veo. Y es increíble como, sin querer queriendo, hemos traspasado... Sí, varias etapas. Las etapas, sí. Distantes, sí. Distantes, con los dos discos, llegas y tu tercer disco. El tercer disco. Estamos en eso. Sí, sí, sí. Qué increíble, ¿no? Sí, lo quisimos. Qué lindo lo que hablábamos. Mira, Agua de Lluvia. Agua de Lluvia es la canción que le he escrito a mi papá. Sí, él falleció ya, se cumplió 10 años el año pasado, y es mi homenaje a él, y también ha sido bien difícil cantarla. Recién creo que ya estos últimos años he podido superar y finalmente cantarla. ¿A ti fue difícil esa parte? Sí, súper difícil, súper difícil. Ha sido algo repentino, que ha marcado mucho la vida de mi familia y mía también. Pero ha resultado en algo bien bonito. Que es una muy buena forma de sacarlo, ¿no? Sí. ¿Puedo escucharlo? Claro. Fuego lento que sale de tu cuerpo Dame tu calor Mientras pase la tormenta Estos días llevaderos al ras de la tierra Recuerdan que no estás aquí Amor de lluvia Remojando mi locura Veo en el aire Sendero que se va En tu lucha No hay esperanza No hay esperanza Miro las estrellas Se mueven sin parar El calor de tu reflejo Niña No hay esperanza No, qué hermoso, qué hermoso es. Qué noble es este instrumento y con tus voces, ¿no? Sí, sí, mucha versatilidad. Y el ambiente que crean, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Has notado cómo se vuelve, eh... No, tienes que volver, o sea, a esto, darnos... Sí, sí. Vente a un... De esos pubs, power y dedicarnos una broma que en la paz... Sí. ...en las noches para esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo muchas composiciones que están de este estilo, aguardando, aguardando paciente bien. Sabemos que hay que entrar en la parte actual y todo, pero esto es otra cosa. Sí, sí, yo sé que sí. Vagante. Vagante. Dedicado al río Vagantes, que de hecho casi me muero ahí filmando el videoclip. Y estábamos terminando de filmar en una... Son fosas bien, bien bellas, ¿no? Y estaba tranquilito todo. Se me salió mi sandalia porque estaba con una sandalia y por agarrar la sandalia era como una bestia salvaje que me ha agarrado. Y yo dije, ya me morí porque solo veía agua encima mío y me arrastró no sé cuántos metros y pude agarrarme de una piedrita, de una piedrita me pude agarrar y agradecí porque la verdad es que pensé que me iba a morir. Me sacaron con sogas porque no era muy accesible el lugar. Sí, me hubiera muerto, hubiera sido una tragedia. Desde ese entonces le tengo un respeto y pido permiso a la naturaleza siempre que voy a ingresar a... Grave. Oye, te sigues ingresando y yo nunca más volvería. Bueno, está bien. Sí, vagante, me ha enseñado a tenerle respeto. Respeto, oye, que historia, ¿no? Y como para ver el tema. Sí, a ver. Las sombras que pintaba mi camino desaparecen mientras voy cantando. El paisaje muestra toda su esencia de lo que nunca vi y lo que nunca supe, no tengo miedo. Ya no son. Caminando sé que no tengo prisa. Vivo, siento y quiero más de eso. Oh, oh, oh. Siento que el tiempo desacelerará. El ritmo de mi cuerpo sale desde adentro y mi corazón no quiere parar Sigo el río vagante que baña mi alma en sus aguas Fluyen mis pensamientos, entrego mis alas al viento y sed ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Yo disfruto de esto mucho. Tenemos que avanzar, me dicen. Más que eso. Ya, más que eso. Sí, también de mi primer álbum. ¿Mi primer álbum? Sí. Creo que es el que más éxito ha tenido. Sí, pero también es el que también a ti te... Sí. Igualmente, como que en este tercer álbum he querido salir de este tema, que es más R&B y más... Ay, ya. Dime todos tus secretos Te doy los míos En el aire Piensa que ellos Nos jurarán Amor eterno Un compromiso Cada paso en la realidad contiene mis sentidos Precipicios que sobredan ¿Dónde está mi camino? Si creíste en un cuento dos, no tienes solución Si pensaste que existiéramos en esta porción Fíjate en el aire alrededor Se escucha una canción Una serenata que decía ¡Qué lindo! ¡Por Dios! Tengo tantas cosas que decir y tan poco tiempo para hacerlo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Se lo he escrito a mi hermana A mi hermana menor Es como una canción de cuna ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Te inspiró eso? ¿Por qué? Sí, porque es mi hermana menor Y siempre he tenido esa sensación de cuidarla Digamos, de protegerla Es como que decirle que yo siempre voy a estar ahí para ella A ver, un pedacito Atraviesa mi puerta Ven conmigo, mi vida Cuéntame todas tus penas Ven y calma tu lento Ven y calma tu lento Disimula la pena Desacelera tu pasar Bueno, tiene mucha música O sea, tú le sacas mucho el jugo a la capacidad que tienes de darle mucha melodía a lo que compones Sí, sí, sí Sí, definitivamente ¿Qué sale primero? ¿La melodía o la letra? Siempre ha sido en este primer disco la melodía, ¿no? Como que mi piano ha sido el que ha dictado qué iba a decir ¿Qué iba a hacer? Entonces, por ahí va Sí, por ahí va Sí, sí Un puente Un puente Es divertido este tema, me gusta Contame un poquito mientras venimos ¿Ese tema qué se llama? Bueno, este es como un collage de cosas No tiene mucho sentido lo que digo Incluso son miles de acordes El grillo me decía, estás loca Realmente Porque es como que una mezcla de jazz, pop, reggae Es una mezcla realmente Construiré un puente Entre tú y yo Cruzaremos lento Paso a paso No te vayas de mi pensamiento Dime que esto será eternamente Yo te prometo darte todo mi amor Por favor, te vayas de mi pensamiento No, qué lindo Este es, sí, ¿no? Es una... A ver, continuamos Fatal Fatal, este es mi último tema Y es intenso Porque habla de la depresión O sea, sí Ya me pongo un poco más Sincera en ese sentido ¿Esto tú lo compusiste? Lo compuse junto a Fede Amaya Y a Noni Esto ya es una colaboración, ¿no? Hemos coincidido en muchas Muchas cosas que nos ha pasado, ¿no? A los tres Entonces Ha resultado esto Que es duro De contar algo así Porque la gente no está acostumbrada A escuchar cosas negativas Pero uno tiene que sacárselo A ver, ¿lo escuchamos? A ver A ver Hoy camino para atrás Si me llaman Estoy porque hoy No puedo respirar ¿Para qué quiero empezar? Ah, si todo sale mal El destino se ríe de mí Y se siente fatal Y me siento fatal Y me siento fatal Hoy camino para atrás Si me llaman No estoy porque hoy No puedo respirar ¿Para qué quiero empezar? Ah, si todo sale mal El destino se ríe de mí Y se siente fatal Y me siento fatal Daré todo Daré todo Ir a fondo Traté Pero no funcionó No me encuentro aquí Yo tengo que caminar Y llegar a mí Mi cabeza que me tiene presa Y no me deja salir Hoy camino para atrás Si me llaman Si me llaman No estoy porque hoy No puedo respirar ¿Para qué quiero empezar? Ah, si todo sale mal El destino se ríe de mí Y se siente fatal Es un lindo tema A mí se recuerda mucho A Presente Tango Feroz ¿No? ¿No ves? Tiene un dejito Seguramente Quienes compusiste Son muy jovencitos No han debido escuchar Presente Tango Feroz Nosotros los de allá Pero sí Te ubicas el tema ¿No? Tiene un toque bien De ese estilo Qué lindo Da Pero Yo creo que es para otro estilo De Te llena ¿No? Sí Vamos a entrar un poco a esto Niña Camba Ah, ya A ver Tú te apropiaste de estos temas O sea O los temas se apropiaron de ti Habrá que ver cuál es la realidad Muchas veces Uno se queda con una Con una voz Con alguien que interpreta ¿No? Niña Camba No sé si te adoptó Tú la adoptaste Creo que la canción es Tiene eso Y te adoptó Como para decir Bueno, ahora Interprétame tú Sí ¿No? Y se Sí Creo que Mi versión es Es distinta Creo O sea Como que un aproximamiento Más íntimo ¿No? Sí A ver A ver Niña al recordar Hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar La playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Esta noche tibia De lejos te veo venir Palabras de amor Que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenatas frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ave libre en busca de libertad Canva Canva Yo sé que te llevo dentro Porque mi alma y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña Te dejo todos mis versos Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar Que hermoso Estos temas Como digo Uno se apropia O te apropian Siempre te los piden Sí, sí Sí, siempre Vamos con Cantarina Ya Que también ha sido un tema Que le has dado un giro Que muchos incluso creen Que es un tema tan antiguo Milton Correa lo logró Es un tema no tan antiguo Pero la gente lo toma Como si fuese el tema Y el Willy Claude También Willy que hizo La melodía Sí, sí, sí A ver A ver Desde que me vi en tus ojos Voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día Quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos Por ser parte de tu anhelo Dejaría todo, todo Porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre Cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo Mientras persigo a tu sombra Si la suerte me acompaña Y tu corazón me abriga Viviría Abrazado a tus encantos Vida mía Qué hermoso Yo quiero preguntarte Como intérprete para ti Este... La melodía de este tema es... Tiene otro feeling Sí, es bello Es hermoso Me parece que es así Como que contrastes muy lindos Déjame... No es... Deja, no Ahora, lo que hizo Willy Con la melodía es increíble Es increíble Pero lo que Milton... Sí, dice Lo, 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 lo... Lo cambió, ¿no? Es poesía Realmente es poesía Son esas cosas que salen solo, creo Sí Así Tiene que salir como tienen que salir A mí me da muchísima pena Que uno de los videos Con más reproducciones Que tenemos en el programa No tenga la calidad Que merecía Tener la grabación Pero por suerte Tiene la calidad De voz Y de interpretación Collita El programa La interpretación Que tú hiciste de Collita Sí Es una de las más reproducidas Ay, qué loco Qué bien Y que tienen... Así que ahora queremos Mejorar La producción El audio Esperemos que esté Bueno, esa parte fue hermosa Contigo no hay que hacer No hay que ponerte nada Para que se escuche como eres Gracias Pero ahora Este tema tienes que Con la producción Pues volverlo otra vez El más reproducido Bueno, vamos ¡Gracias! 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 A la silueta De bella mujer Ojos muy negros De hondo mirar Y labios rojos Que hicitan amar Collita Tenías que ser Tú llegaste A mi vida Que fue Solo sombras Sin tu querer Y collita De mi ilusión Yo sin ti ya no puedo vivir, entre toda la reina eres tú Ay, collita de mi amor, pasenita linda mujer Que llegaste a mi corazón, no puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor, tú me haces reír y tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí, no puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor, tú me haces reír y me haces llorar Cuando no estás junto a mí María González con nosotros, ¡qué hermosos señores! Increíble, gracias, gracias. Sos una genia, eres increíble. Gracias por tu tiempo, gracias por debilitarnos. Sigue comiéndote el mundo, sigue comiendo la música y esta es tu casa. Tienes que volver. Sí, claro que sí. Por favor, puedes hacer un aplauso más bonito y con cosas así ya, con tu equipo que tienes también. Y gracias, sencilla. Oh, gracias Freddy, gracias a todo el equipo. Hasta la próxima. Un besote. Antes, chiquitito, gusto culposo. Con lo que toques y digas, ¡ah, esto me gusta tocar a mí! O sea, gusto culposo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. O sea, it'sgen, mañana. Just to play the game. O sea, wait a ver. The night The year before Night lines of war So full Of the superficial Some people Want it all But I don't want a thing at all If ain't it you baby If I ain't got you baby Some people want No sé de qué culposo tiene ese gusto, pero es mala cosa de señores. Muchas gracias. Todos y volvemos. Genio, total, por Dios. Gracias. La estabilidad económica del país es un hecho, gracias a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo. Hasta marzo del 2023 tenemos una inflación acumulada del 0,19%, unidos rumbo hacia el Bicentenario, Vice Ministerio de Comunicación. No te arriesgues a perder tu dinero y tener problemas legales. No acudas a este tipo de anuncios que no harán más que adueñarse de tu dinero. El CEGIP es la única institución facultada para entregarte la licencia de conducir. Te otorgarán todos los requisitos y facilidades para que tengas tu documento real y de manera correcta. No seas cómplice. Denuncia al 800-101-102. El CEGIP con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón número 3360. Tercer anillo externo a mira cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Que no te mientan. Esta es la verdad. Si escuchas decir que la gestora será la caja chica del gobierno, es mentira. Los aportes de los ahorristas no pueden usarse para préstamos ni al gobierno ni a ninguna otra institución. Porque están protegidos por cinco candados legales. Si escuchas decir que el software no sirve, es mentira. La migración de datos ya tiene un avance del 90% y hasta el 15 de mayo todas las transferencias serán completadas. Esta es la verdad. Con la gestora pública, tus aportes están seguros. Descárgate ya la aplicación Mi Identidad. De esta manera tendrás tu licencia de conducir y tu cédula de identidad de manera digital y la podrás llevar contigo donde vayas. Recuerda, el CEGIP. Más de 10 años con su pueblo. Esta es la lista de cinco lugares que puedes visitar en la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz. Puesto número 5 para la Avenida Germán Buch. Número 4 para la Plaza Uyuni. Puesto número 3 para la Plaza Triangular. Puesto número 2 para la Plaza Tejada Sorzano. Más conocida como la Plaza del Monolito. Claro que este lugar tenía que estar en la lista, ya que se trata de una de las plazas más turísticas de la ciudad. Esto porque todo el sitio está inspirado en las ruinas de Tiwanaku. De hecho, en su interior encontrarás una réplica del templete semisubterráneo junto a otra réplica del Monolito Bennett. Y es que en su momento el original estuvo aquí, pero debido al deterioro que sufrió en la ciudad, este tuvo que ser devuelto a Tiwanaku. Si visitas este lugar, debes estar atento a todas las referencias. Por ejemplo, el color de los bloques de la plaza simula la piedra arenisca rojiza de la que están hechas algunas de las ruinas de Tiwanaku. Si prestas atención a los bordes del templete semisubterráneo, encontrarás algunas leyendas e historias sobre la economía, arquitectura y política del pueblo tiguanacota. Además de la vida y obra de los arqueólogos que trabajaron en el descubrimiento de las ruinas originales. Todo esto sin mencionar que este es un muy buen sitio para sacarte buenas fotografías. Nada como pasear por este lugar después de disfrutar de un clásico paseño o un concierto en la ciudad. Por todo lo que significa y por todo lo que cuenta, la Plaza del Monolito, Plaza Tejada Sorzano o Plaza del Hombre Americano es uno de los lugares que sin duda tienes que visitar en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. ¿Listo para saber cuál es el sitio que está en el puesto número uno? Desde muy pequeños, Mentizán ha estado presente en la vida de todos los bolivianos, ayudándonos a superar diferentes enfermedades. Y porque confiamos en Mentizán, te pedimos que pruebes Mentizán Potes en esta nueva presentación. Fácil de abrir, fácil de usar. Dale un giro a tu Mentizán de siempre en sus presentaciones de 20, 40 y 60 gramos, con el aroma tradicional y el nuevo aroma a limón. Mentizán Potes es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Fácil de la ciudad de La Paz Dale un giro a tu Mentizán de siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar En 3 presentaciones, 20, 40 y 60 gramos Mentisan es un producto de droguería en ti Con salud, todo es posible La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien Si los síntomas persisten, consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias En PCS Evolution Forever Life Encontrarás miles de productos de belleza Cocina Gimnasio Hogar Moda Electrónica y de tecnología que esperan por ti Visita nuestras sucursales y distribuidoras a nivel nacional PCS Evolution Forever Life La estabilidad económica del país es un hecho Gracias a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo Hasta marzo del 2023 tenemos una inflación acumulada Del 0,19% Unidos rumbo hacia el Bicentenario Vice Ministerio de Comunicación Esta es la lista de 5 lugares que puedes visitar En la zona Miraflores de la Ciudad de La Paz En la posición número 5 La avenida Germán Bush En el puesto número 4 La plaza Uyuni Puesto número 3 Para la plaza San Martín Puesto número 2 Para la plaza del Mononlito Es decir, la plaza Tejada Sorzano Y en la posición número 1 La plaza Villarruel Uno de los sitios más icónicos de la zona de Miraflores Es la plaza Villarruel Cuyo nombre fue puesto en honor al expresidente boliviano Walberto Villarruel ¿Sabías que este sitio mide aproximadamente 26.500 metros cuadrados? Cielos es una plaza bastante grande Y por lo mismo se ha convertido en un espacio de esparcimiento familiar Pues aquí encontrarás de todo Desde comida hasta juegos Además que en este lugar también vas a poder encontrar Espacios de recreación para los más pequeños de la casa A lo largo de la historia Aquí se realizaron importantes y grandes concentraciones cívicas y populares Que movieron los hilos del destino del país Es más, aquí se encuentra uno de los monumentos de memoria histórica Más importantes del país Te hablo del monumento a la revolución Si estás buscando una plaza para pasarla bien Y descansar junto a toda tu familia Este lugar podría ser una buena opción Ya que la parte más alta de la plaza es un mirador Además también puedes llevar tu bicicleta Hacer algo de deporte O disfrutar de la vegetación del lugar Si todavía no visitas esta plaza O solo fuiste de pequeño Déjame decirte que puedes llegar a ella En Pumacatari, Transporte Público O las líneas Blanca y Naranja del Teleférico Y esta ha sido la lista de 5 lugares que puedes visitar En la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz Soy Maya Zoraide y hasta aquí mi reporte ¡Hasta la próxima! El Cude Show llegó gracias a Mentizan Pote Dale un giro a Mentizan Taparrosca Y disfruta el alivio de siempre en un práctico pote Es de Droguería Inti Porque con salud todo es posible Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco Solo entiendo hogar La felicidad está aquí En PCS Evolution Forever Life encontrarás productos para el hogar Oficina, electrónica, belleza, moda y mucho más Visita las sucursales y distribuidoras a nivel nacional Gracias a la aplicación Mi Identidad Tienes la extensión de tu cédula y licencia para conducir en tu dispositivo móvil Descárgala ya de Play Store y App Store El Cegip con su pueblo